Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Ramírez. Bueno, voy a ser la moderadora de esta sala. Y bueno, en esta oportunidad, bueno, bienvenidos a las terceras jornadas de investigación de UBA, agronomía, agroindustria, enología y alimentos. Y en esta oportunidad se tratará la temática de bioenergía, biotecnología, agricultura y o ganadería de precisión, más los objetivos de desarrollo sostenible. En esta oportunidad, bueno, van a ver ciertas ponencias, se irán realizando por orden, y al finalizar las ponencias se responderán las consultas. Por favor, las consultas las pueden enviar por chat, y al final de las exposiciones, los ponentes podrán responder a las consultas. En primer orden, bueno, se presentará análisis de asociación de genoma, completo en un único paso para rasgos de producción de leche en vacas lecheras, holando y cruzas, holando con jersey, disertará María Agustina Rastia, así que adelante, María Agustina. Bien, hola, ahí voy a tratar de compartir. A ver, ¿se empieza a ver? No. A ver, todavía no. Ahí parece. Ahí está, ¿se ve bien? ¿Y se me escucha bien? Bárbara. Buenísimo. Bueno, bárbara. Bueno, buenos días a todos. El trabajo que voy a presentar se titula Análisis de asociación de genoma completo en un único paso para rasgos de producción de leche en vacas lecheras, holando y cruzas, holando por jersey. Bien, bueno, la búsqueda de asociaciones entre polimorfismos, ya sea a nivel de genes candidatos o en el genoma completo, con caracteres productivos relacionados con la producción de leche, es un tema de importancia en la investigación en bovinos lecheros. Y en ese sentido se han reportado en numerosas asociaciones entre polimorfismos de nucleótido simple o SNP, y rasgos de producción de leche para distintas razas de ganado. Sin embargo, pocos de esos estudios utilizaron animales cruzas en los análisis, que es donde vamos a hacer foco en este trabajo. Esas numerosas asociaciones a las que me refería reflejan el hecho de que este tipo de caracteres, como es la producción de leche o el contenido de grasa o de proteína en la leche, son caracteres de naturaleza poligénica y multifactorial, es decir, están influenciados por muchos genes, pero también por los factores medioambientales. Y, de hecho, las asociaciones reportadas o los LOCI que afectan estos caracteres tienen un efecto pequeño, cada uno de estos LOCI tiene un efecto pequeño, y son caracteres de heredabilidad media o baja. Bueno, el objetivo de este trabajo entonces fue identificar regiones genómicas involucradas en la producción de leche y el contenido de grasa y proteína en la leche en tambos comerciales con vacas Holando y Holando por Jersey en sistemas de pastoreo extensivo con suplementación. Es decir, trabajamos con una población que refleja la situación real de la Argentina, en donde se crían para producción de leche animales no solo Holando puro, sino también cruza. De hecho, en el gráfico a la derecha, que es un gráfico donde tenemos al primer componente principal en asfisas y al segundo en ordenadas, que surgen como consecuencia de un análisis de componentes principales, lo que vemos es la estructura de la población que estuvimos analizando. Cada punto en este gráfico representa a un animal, a una vaca, y si ven el grupo de puntos azul oscuro hacia la derecha del gráfico, representa a las vacas puras, es decir, 100% Holando. Y a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, va disminuyendo el porcentaje de raza Holando. Entonces acá lo que vemos es que el primer componente principal, o sea, el que está en asfisas, estaría separando a los animales en grupos de acuerdo a su composición racial, mientras que el segundo componente principal, en ordenadas, estaría discriminando a los animales dentro de cada grupo. Bueno, en cuanto a fenotipos, utilizamos valores de producción de leche acumulados a 305 días de la primera lactancia de casi 19.000 vacas, y contenido de grasa y de proteína en la leche también acumulados a 305 días de la primera lactancia para casi 17.000 vacas. Esas vacas pertenecían a 38 tambos comerciales, propiedad de una única compañía, y que se localizaban en la cuenca lechera central argentina, en la provincia de Santa Fe, y eran hijas de 30 toros, 25 toros Holando y 5 toros Jersey. Como información genotípica, utilizamos los genotipos obtenidos de 998 animales para los SNPs evaluados por un chip de mediana densidad de Illumina, que son alrededor de 54.000, un poquito más de 54.000. Esos genotipos se sometieron a un control de calidad en el que se analizaron la tasa de genotipificación, tanto para los animales como para los marcadores, la frecuencia lélica mínima, la desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg, y la existencia de inconsistencias medelianas. Y luego de ese control de calidad, permanecieron para el análisis posterior los genotipos de 998 animales en 40.417 SNPs. Con esta información se realizó un análisis de asociación a nivel de genoma completo. Nosotros utilizamos la estrategia de Single Step G-WAS, porque esta estrategia permite superar la limitación de que exista un considerable número de animales con información fenotípica y genealógica, pero cuando pocos de ellos están genotipificados, como era el caso de nuestra población. Entonces, lo que hace este análisis es un análisis simultáneo, en un solo paso, utilizando la información fenotípica, genotípica y de pedigree disponible tanto para animales genotipificados como para los no genotipificados. De hecho, la inclusión de la información de los animales no genotipificados aumenta el poder del análisis y aumenta la precisión en la estimación o en la obtención de los resultados. En este análisis se utilizó un modelo unicarácter, un modelo animal unicarácter, que consideró como efectos fijos el porcentaje de raza holando, el año de nacimiento del animal, la edad del primer parto, el efecto combinado de estación y año de inicio de lactancia, y el tambo, el tambo en el que se encontraba el animal. Y se consideraron para el análisis ventanas de SNPs, ventanas de 10 SNPs adyacentes, superpuestas, considerándose como relevantes aquellas ventanas que explicaban más del 0.31% de la varianza genética. Luego de hacer este análisis, este GWAS, se identificaron los genes que se ubicaban dentro de esas ventanas relevantes, para ello se utilizó la herramienta Biomark de Ensemble, y se evaluaron los principales procesos biológicos, funciones moleculares y clases proteicas representados por estos genes a través de la utilización del sistema de clasificación Panther, que está disponible online. Bueno, en cuanto a los resultados para producción de leche, el gráfico es un Manhattan plot en el que se grafica, no se llega a ver bien, pero se grafica en ordenadas la varianza genética explicada, y en abscisas, la ubicación en el genoma, es decir, los cromosomas. Cada puntito en este gráfico representa a una ventana de 10 SNPs, no se llega a ver, pero hay una línea muy tenue, en gris muy tenue, que indica el valor umbral de 0.31 de varianza genética, a partir del cual todas las ventanas o todos los puntos que se encuentran por encima de ese umbral se consideran relevantes. Entonces, en este caso, encontramos 52 ventanas relevantes que albergan a 304 genes, y en la tabla inferior lo que vemos es, son las 10 principales ventanas dentro de esas relevantes, es decir, las que explican el mayor porcentaje, la mayor proporción de varianza genética, siendo la principal una ventana ubicada en el cromosoma 14, que contiene al gen DGT1, que ha sido ampliamente reportado como asociado a carácter productivo de producción de leche, y que explica alrededor del 4% de la varianza genética. En cuanto al contenido de grasa en la leche, se hallaron 57 ventanas relevantes con 293 genes. En este caso, la principal es una ventana que se ubica en el cromosoma 24, y que contiene al locus de la cadrina 2, CDH2. La cadrina 2 es una proteína de adhesión celular que es dependiente de calcio, y que fue reportada como asociada a lo que es el porcentaje de grasa en la leche. Y los resultados para contenido de proteína en la leche. Bueno, acá encontramos 56 ventanas relevantes, muchas coincidentes con las que encontramos para producción de leche. Estas ventanas albergaban 269 genes, y mientras que acá en la tabla lo que vemos es que son las principales 10 ventanas, la principal que explica alrededor de un 2% de la varianza genética, no contiene, digamos, a ningún gen, pero sin embargo en esa región cromosómica, en el cromosoma 12, fue reportado un QTL para caracteres relacionados con la producción de leche. Y entonces es una región también relevante. Bueno, cuando analizamos las funciones moleculares, procesos biológicos y clases proteicas representados por estos genes relevantes, lo que vimos es que la mayoría de esos genes identificados codificaban proteínas que estaban implicadas principalmente en la regulación de procesos celulares y metabólicos. Y esa regulación podía hacerse a través de transducción de señales o transporte o la propia regulación transcripcional. Perdón, Agustina, ya estamos en tiempo. Ya cierro, ya cierro con las conclusiones. Entonces, como conclusiones, entre los genes relevantes hallamos algunos que estaban previamente reportados como asociados con producción de leche, como CDH2, DGT1, incluso el receptor de progesterona, pero también encontramos nuevos genes candidatos relacionados con la regulación transcripcional y la actividad transportadora. Estos resultados contribuyen a una mejor comprensión de los losis que influyen en la producción de leche en las principales razas de ganado de la Argentina, pero sin embargo, bueno, tienen que ser de todas formas validados en otros rodeos. Bueno, ya estamos, muchas gracias por su atención. Bien, gracias Agustina. Bueno, les recuerdo que cualquier consulta la van subiendo al chat y bueno, si Agustina la va viendo y la puede contestar al final. Bien, el segundo trabajo es presentado por María Julia Fernández y corresponde al análisis de la variabilidad genética en stevia rebaudiana de la colección de germoplasma del INTA, Cerro Azul mediante marcadores moleculares y SSR. Adelante, María Julia. Sí, buen día. Ahí voy a compartir. ¿Puedes compartir o quieres que... Sí, sí, ahí creo que está acabando. Perfecto, buenísimo. Perfecto. ¿Se puede ver ahí? Se ve perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Adelante. Bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy fue una testina de graduación del alumno Marcos Jurinich. Yo soy docente en la Universidad de El Salvador de la sede de Virazoro, Corrientes. Bueno, y el trabajo estuvo bajo mi dirección y bajo la codirección de Rosana Bubillo que fue, que es también colega. Bueno, el trabajo se titula Análisis de la variabilidad genética en Estudia Raudiana de la colección de Sermoplasma de la sección experimental agropecuaria del INTA de Soros Submisiones mediante marcadores moleculares intersecuencias simples repetitivas. Bueno, para hablar un poquito sobre las generalidades de Estudia Raudiana, es una planta que pertenece a la familia de las asteráceas, tiene como particularidad la producción de glicósidos que son no calóricos, son 300 veces más dulces que el azúcar y se los utiliza para la producción o síntesis de los edulcorantes dietéticos para que a las personas que tengan un consumo, que van a tener un consumo limitado de azúcar en sus dietas. Y bueno, los glicósidos más importantes que presenta Estudia son los S-bióxidos y los rau-bióxidos A y C, los cuales se utilizan para sintetizar justamente estos edulcorantes dietéticos. Como objetivo general del trabajo se planteó determinar la variabilidad genética entre las distintas accesiones de Stevia que están en el banco de germoplasma de Inta Cerro Azul a través de estos marcadores moleculares y FDFR y como objetivo específico se planteó confeccionar un cladograma para poder conocer el grado de similitud entre las distintas accesiones y poder visualizar las distancias genéticas entre estas accesiones de Stevia caudiana. Bien. ¿Hubo materiales y mentos? Bueno, en el cuadrito que podemos ver en pantalla se plantean aquí están los nombres de todas las accesiones. Se trabajó con 30 accesiones. están ahí con su código de identificación y bueno, para aplicar los marcadores moleculares se procedió primero a una toma de muestras. Se utilizó tejido foliar joven para hacer las extracciones de ADN. Las extracciones de ADN se realizaron mediante el protocolo del Instituto Japonés Yairka donde, bueno, se hicieron algunas modificaciones del protocolo y, bueno, resultó con una buena calidad ADN genómico para poder trabajar con los marcadores. Luego de que se obtuvo esa extracción de ADN se procedió a la reacción en cadena de la polimerasa donde aplicamos 10 marcadores ISSR. Bueno, los ISSR se clasificaron, se eligieron mediante bibliografía y resultaron buenos ya que pudieron detectar un alto nivel de polimorfismo entre los distintos individuos estudiados. Son fácilmente reproducibles, tienen un bajo costo y, bueno, la técnica es bastante sencilla y rápida para desarrollar en un bajo riesgo. Una vez que se obtuvieron esos productos de la PCR amplificados, se procedió a lo que es la siembra en geles de agarosa al 1%, se hizo, se corrieron las electroforesis para poder separar los fragmentos amplificados y una vez que se terminaron y se concluyeron esas electroforesis se procedió al revelado de los geles. El revelado se hizo mediante transiluminador UV que trabaja con un software en una PC para poder visualizar las fotos de esos geles. Y, bueno, una vez que se obtuvieron las fotos de esos geles, se hizo la lectura para poder contar la cantidad de alelos y de los fragmentos amplificados para cada marcador utilizado y para cada individuo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros pudimos contar y ver los distintos tamaños de fragmentos para cada marcador y para cada individuo, eso se volcó a una matriz binaria de datos donde, bueno, aquí en las columnas se pueden observar las distintas acciones, los distintos individuos con los que se trabajaron, los 30 individuos, y en las filas los distintos fragmentos amplificados o alelos, ¿sí? Bueno, se colocó uno para presencia de bandas y cero para las ausencias. Una vez que se concluyó con esta matriz binaria de datos, se trabajó para el análisis de estos datos con NTSID, la versión 2.2, el cual nos confecciona un cladograma para ver finalmente las distancias genéticas, ¿sí? Bueno, con NTSID trabajamos con el índice de similitud genética de DIFES que nos arrojó un rango entre 0.57 y 0.89, 0.89 para aquellos individuos más emparentados, ¿sí? Y bueno, y dentro de estos valores, dentro de este rango, perdón, distintos valores entre los distintos individuos estudiados, sí que marcaron distancias genéticas distintas entre ellas. Bueno, una vez que se obtuvo esta tabla, NTSID confecciona un cladograma donde, en este cladograma, nosotros podemos ver bien que divergen dos grandes grupos o clústeres, el 1 y el 2. Dentro de este clúster 1, podemos ver a 10 individuos de toda la colección completa, de los 30 individuos, y en el clúster 2 podemos ver a los 20 individuos restantes. En el clúster 2 podemos observar que hay, bueno, perdón, me olvidé de aclarar que están estos dos clústeres, estos dos grandes clústeres, el 1 y el 2, tienen un 57% de similitud, y, bueno, y va dentro de ese rango entre 57 y 89 distintos índices de similitud genética entre los distintos individuos estudiados. Y en el rango de 089 tenemos a dos individuos que fueron los más estrechamente emparentados que son el P51, el P44 y el P26, el P49 que fueron los más estrechamente emparentados. Bueno, a partir de la observación de este cladograma, nosotros pudimos concluir que existe variabilidad genética entre estos distintos individuos de este diario baudiano de la población original estudiada y que los ISDSR realmente resultaron muy eficaces para poder obtener una identificación molecular de cada individuo y también para calcular la distancia genética entre ellos. Y como perspectiva se planteó poder proyectar procesamientos dirigidos para programas de mejoramiento genético a largo plazo. Y bueno, y ahí concluimos. Muchas gracias por su atención. muchas gracias María Julia, muy interesante para generar nuevas perspectivas, ¿no? Sí. Bien. Este es el punto digamos de inicio para otros programas de mejoramiento. Punta pie inicial, perfecto. bien, continuando con la tercera exposición, presentamos a María Macando, ella va a presentar dos trabajos, fertilización con microorganismos para incrementar la biomasa en sorbo y maíz y posteriormente cuestiones éticas de la edición fúmica mediante CRISPR-Cas9 en el mejoramiento vegetal y animal. Adelante Mariana. Muchas gracias. Ahí estoy compartiendo. Desde acá, desde el sistema. A ver qué pasa. Perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Bárbaro. Bueno, mi nombre es Mariana Candus, trabajo en el Instituto de Genética de VINTA y soy docente junto con el doctor Juan Carlos Salerno, somos docentes e investigadores del INTA tanto en El Salvador, en la Universidad de El Salvador como en la Universidad de Morón. Yo les voy a presentar algunos resultados que formaron parte de un convenio con una empresa que comercializa y produce inoculantes en el país que estos ensayos se realizaron en el Instituto de Genética con el objetivo de evaluar la inoculación con Asofyrilum y Pseudomonas en maíz y en sordo. Estas bacterias son fijadoras en el caso de Asofyrilum fijan nitrógeno, no forman nódulos como es en el caso de las leguminosas y en el caso de Pseudomonas solubilizan el fósforo del suelo. Además, ambos microorganismos producen sustancias promotoras del crecimiento con lo cual aumentan la exploración de las raíces. Y bueno, trabajamos entonces en maíz con un híbrido doble propósito para evaluar tanto la biomasa forrajera como el rendimiento en grano y en el caso de sorgo la producción de biomasa. En cuanto a las generalidades de los ensayos se realizaron en el Instituto de Genética bajo secano, condiciones de secano y se realizó labranza convencional en un suelo de tipo arqueudol vértico. Previo al ensayo, a los dos ensayos, se hicieron análisis de suelo para tener una idea del nivel de nutrientes y poder hacer el cálculo de requerimiento de nitrógeno y fósforo mediante el modelo de balance. En el caso del fósforo se llevó al contenido del suelo a 20 partes por millón para ambos cultivos. El diseño de los experimentos fue un diseño en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se utilizó un mismo genotipo para con los distintos tratamientos. En el caso de maíz fue un híbrido simple, filero y granífero y en el caso del sorbo se usó un híbrido de tipo sudangrán. La dosis de inoculante comercial que trae azofirilum y pseudomonas fue de 500 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla. Y la fertilización inorgánica se realizó con fosfato diamónico y urea. En el caso del fosfato diamónico se aplica previo a la siembra y se lleva al contenido del suelo a 20 partes por millón. También se calculan un estimado de la fijación biológica de nitrógeno por parte de las bacterias para hacer el modelo de balance. Acá hay un detalle de los tratamientos. El T1 es el testigo absoluto el tratamiento 2 es solo fertilización inorgánica calculada con el modelo de balance el tratamiento 3 es solo inoculante el tratamiento 4 es la inoculación más la fertilización inorgánica como en el tratamiento 2 que sería el 100% y el tratamiento 5 es inoculante con la misma dosis y reducir un 20% la fertilización inorgánica. Bueno, ahí están los detalles en el caso del cultivo de maíz los detalles de las dosis de fosfato diamónico y las dosis de urea para el tratamiento 2 que es el tratamiento solo con fertilización inorgánica y el 4 que además tiene fertilización biológica bueno están presentadas las dosis y las fechas de siembra emergencia floración masculina floración femenina que es R1 grano pastoso y madurez de cosecha grano pastoso por el hecho de que se evaluó la biomasa en ese estadio también para tener en cuenta el uso como silo como maíz para silo que hace el corte en ese estadio es un maíz sembrado de primera digamos en octubre y la floración fue en el mes de enero a principios de enero claro la foto no sale hay algo que pasó quizá comparto perdón hay otra foto en sordo bueno la foto en sordo sale bueno no importa en el caso de los resultados hay varios bueno acá ponemos lo más importante es la biomasa en el estadio de grano pastoso y se observa biomasa tanto vegetativa como biomasa de espigas reproductiva que es el momento normal de corte para el ensilado para forraje entonces lo primero que observamos es que el tratamiento con solo inoculante fue similar al control no difiere estadísticamente y el tratamiento con fertilización inorgánica está por encima del control es el tratamiento 2 y los tratamientos combinados en el caso del T4 no difiere del tratamiento 2 pero el T5 que es con una reducción en la fertilización inorgánica presenta ventajas tanto sobre T2 como sobre T4 desde el punto de vista estadístico hay una foto que no se ve que es durante el estadio de floración de los 5 tratamientos que es la primera repetición del ensayo que se sembró en forma ordenada y luego se sortean en los diferentes bloques yo les voy a mostrar la foto que pasó en el cultivo de sorbo que es parecido a lo que pasó en el cultivo de maíz bueno ahora pasamos dentro de maíz tenemos otra variable que medimos fue el rendimiento en grano para los distintos tratamientos y encontramos la misma tendencia en el caso del tratamiento 3 con solo inoculante no difiere del tratamiento control y el tratamiento 2 con fertilización inorgánica acá en este caso tampoco difiere del control pero si los tratamientos combinados de fertilización inorgánica con bacterias son superiores en lo que es rendimiento acá hay una foto bueno de una espiga promedio de la parcela del aspecto de las espigas y hay otra foto como dato curioso del estadio B6 B7 que es cuando empieza la encañazón de cultivo de maíz y vemos lo que son las raíces del tratamiento acá del tratamiento control el crecimiento de las raíces y cómo tenemos un mayor desarrollo de raíces en el tratamiento inoculado que es el tratamiento 3 pero esto luego no se condice con la producción de biomasa y el rendimiento en grano luego es un dato que curioso digamos bueno en el caso de sorgo forrajero es un ensayo muy similar están acá descritas las dosis de sofato diamónico y las dosis de urea calculada por un modelo de balance teniendo en cuenta que los requerimientos del cultivo se calculan para la producción de biomasa entonces son menores los requerimientos de urea debido a que solamente es producción de sorraje de todas maneras hicimos algunos cortes y voy a presentar resultados de por ejemplo el corte en grano lechoso que no era la idea quizá para pastoreo pero bueno están estos datos y la siembra fue en el mes de diciembre más tardía acá hay un dato de biomasa producida a 25 centímetros del suelo se realizó un corte de biomasa y en el momento de 10 hojas expandidas en el cultivo y se observa también una ventaja una tendencia positiva de los tratamientos combinados respecto al tratamiento con fertilización inorgánica y de los tres respecto al testigo estos porcentajes son porcentajes de aumento de la biomasa seca respecto al testigo y ¿por qué son porcentajes? porque eran tan altos los coeficientes de variación que no podía realizar una nova ahora no recuerdo el valor del coeficiente pero no se puede calcular la nova pero muestran la tendencia de los gatos acá hay fotos de tres plantas representativas por parcela de los cinco tratamientos donde se ve también el tratamiento tres con un menor crecimiento y la clorosis y ahora les voy a mostrar la foto que no salió en el maíz es algo parecido este es en el estadio de 10 hojas expandidas en sorbo pero en maíz se veía esto en las fotos se veía que el testigo era similar al tratamiento tres y además el alto nivel de clorosis que se observó incluso a veces incluso mayor al testigo del tratamiento tres clorosis y senescencia de hojas ¿no? mayor en este tratamiento que eso es lo que nos llamó la atención lo misma tendencia similar en el caso de cuando se tomó se calculó se evaluó la biomasa en grano lechoso y está la biomasa vegetativa y la biomasa de panhojas y encontramos también la ventaja ¿no? de los tratamientos combinados respecto al tratamiento que solo lleva fertilización inorgánica bueno como conclusiones el efecto de la inoculación con asaspirilum y pseudomonas fue positivo tanto en biomasa como en rendimiento en grano en el caso de maíz sin embargo ¿qué pasó? perdón ¿eh? se me movió sin embargo solo fue positivo en combinación con la fertilización inorgánica en el caso del tratamiento 5 que fue superior al tratamiento 2 y esto ocurrió tanto en biomasa aérea como en rendimiento en grano y en los dos cultivos observamos lo mismo el uso solamente inoculante no presentó ventaja pero sí cuando se lo combinó con la fertilización inorgánica en especial el tratamiento 5 esto podría deberse a un efecto sinérgico entre el fertilizante y las bacterias en el caso de los tratamientos combinados incluso si el rendimiento fuera el mismo el rendimiento o la producción de biomasa entre el tratamiento combinado T5 que tiene el 80% de la reducción perdón el 80% de la fertilización inorgánica y el T2 que es solo fertilización inorgánica sería ventajoso ya que se reducen los costos de la fertilización y además la posible contaminación ambiental debido a los excesos de nitrógeno que pueden vivir por escurrimientos o por la exiliación contaminando con la contaminación perdón de los nitratos bueno muchas gracias traía algunas fotos de los ensayos de maíz en el campo experimental del instituto les pido disculpas por la foto de maíz que no sé lo que pasó pero muchas gracias Mariana la verdad que muy interesante el trabajo puede haber sido capaz que la misma plataforma lo convirtió y a lo mejor es una imagen muy pesada y no la ha tomado algo así sí yo tendría que haberlo revisado y no me di cuenta bueno si no directamente comparto ahora la otra presentación por las dudas directamente comparto la pantalla bueno dale mejor perfecto a ver si puedo ahí no sé si se ve igual no sé no sé cómo se va a ver esto claro no sé cómo se ve ahí se ve bien todavía no se abre como presentación se ve completo o se ve porque no sé si se va a ver una parte de la pantalla y otra no se ve una o sea se ve sin presentación de PowerPoint fíjate con alt tab alt tab 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 no pasó nada no está bien voy a mirar rápido a ver si voy a compartir archivo y voy a mirar rápido si salen las fotos lo miro rápido y ya está presentación 4 a ver acá estaba mirando otro número la reviso rápido a ver si no si está todo yo creo que va perfecto si esto tengo que dejar de compartir porque si no ahí está dale ahora sí bueno ahora lo que les voy a presentar es parte de son los avances de un proyecto que es un proyecto de diálogo entre las ciencias donde participamos junto con el doctor Salerno por parte de la Universidad de Morón y el licenciado San Jorge Michel Fariña por parte de la Facultad de la Escuela de Psicología de la Universidad de Morón en este proyecto donde que se llama Cuestiones éticas de la edición génica mediante CRISPR-Cas9 en el mejoramiento vegetal y animal bueno este es el título de lo que les voy a presentar hoy pero el proyecto aborda las cuestiones éticas que tienen que ver con esta herramienta de edición génica esta herramienta CRISPR-Cas9 se está utilizando intensamente en mejoramiento vegetal y animal y también en el ámbito de la medicina humana para tratar enfermedades y de tipo obviamente de tipo genético y poder hacer un tratamiento ¿no? de estas enfermedades entonces en principio colaboramos con con las ciencias sociales y humanas desde nuestro conocimiento en genética para poder primero hacer un relevamiento ¿no? este es el objetivo primero hacer un relevamiento de todos los usos de esta herramienta para poder encarar su su control y su manejo por parte de la ciencia ¿no? bueno ¿qué es la edición génica? es una herramienta de la ingeniería genética donde el ADN puede ser modificado los nucleótidos del ADN pueden ser modificados dando lugar a mutaciones pero estas mutaciones son mutaciones dirigidas se diferencia por ejemplo de la mutagenesis inducida donde en este caso las mutaciones son al azar y se diferencia también de la transgénesis donde se incorpora un gen dentro de una especie un gen entero que no existe en esa especie en este caso es poder modificar un gen poder modificar a nivel de nucleótido para modificarlo o para corregir una mutación o corregir esa digamos esa secuencia que podría ser en el caso de una enfermedad la cura de una determinada enfermedad este sistema CRISPR-Cas consta de dos partes por un lado una proteína que es esto que saca grande el color celeste y por otro lado una molécula de ARN guía que le indica a esa proteína donde tiene que hacer corte entonces quienes descubrieron esta aplicación del sistema CRISPR-Cas son estas investigadoras que hace poco el año pasado ganaron el premio Nobel de Química por esta aplicación para evitar el genoma previamente a esto existían otros sistemas para evitar el genoma pero eran más complicados y más costosos por lo cual este sistema CRISPR-Cas a partir del 2012 hasta el día de hoy revolucionaron el ámbito científico tanto en el mejoramiento vegetal animal como en el caso de la medicina ¿de dónde se origina este sistema CRISPR-Cas? bueno se está investigando esto desde el año 87 donde se observó que las bacterias tenían estas secuencias CRISPR que eran más secuencias repetidas y palindrómicas dentro de las bacterias y no se sabía para qué servían hasta que descubrieron que esto era parte del sistema inmune de las bacterias donde son secuencias de virus que las habían atacado anteriormente y las bacterias las guardaban dentro de su genoma para reconocer cuando el virus entra nuevamente reconocer esa secuencia y cortarlo con las enzimas Cas de esta manera es una forma de las bacterias de defenderse de los virus esto es lo primero que se descubre luego las dos investigadoras les dan esta aplicación como un sistema de edición génica entonces a partir de este sistema podemos hacer el knockout de genes donde le podemos digamos eliminar la función de este gen o eliminar un gen entero o corregir un determinado gen con una secuencia molde donde le indicamos cómo corregir ese nucleótido o esos nucleótidos y también la adición de un gen nuevo o sea que podemos hacer transgénesis a partir del mecanismo de edición génica acá ya involucra transgénesis en estos tres primeros casos involucra una edición o una modificación como quien está modificando un texto en Word bueno dentro de los objetivos del proyecto el primer paso era relevar los principales avances de esta técnica en mejoramiento vegetal y también realizar encuestas a investigadores que trabajen con este tema en nuestro país y se relevaron cientos más o menos 164 trabajos científicos donde se observan que acá está en el eje y está el porcentaje de publicaciones de estos trabajos y cuáles son los cultivos más editados ¿no? con CRISPR-Cas y bueno se observa que el arroz el tomate y Arabidopsis son los cultivos con más trabajos publicados Arabidopsis es una especie modelo de la ingeniería genética a partir de la cual se traspolan los resultados a otras especies pero bueno es una especie de tipo experimental es una crucífera acá está la fotito y luego tenemos bien especies de brásica maíz soja tabaco trigo y papa como especies de importancia económica también además de estos cultivos se encontraron citas trabajos en algodón en cebada en sordo en frutales en hortícola y otra cosa que relevamos fue el porcentaje de trabajos en relación ahora no con la especie sino con el carácter objetivo de modificación mediante CRISPR-K y normalmente acá bueno no se ven los colores pero este el azul oscuro es el rendimiento el naranja es calidad el gris es el estrés biótico luego este es el estrés abiótico el celeste claro tolerancia herbicida y el verde es otros caracteres entonces mayormente se apunta a lo que involucra el estrés biótico es la resistencia a enfermedades la resistencia a insectos en los cultivos en parámetros de calidad en modificaciones en los ácidos grasos en modificaciones en el tipo de almidón dentro de lo que es rendimiento mayormente tipo de planta porque el rendimiento es un carácter multigénico entonces con esta herramienta podemos modificar caracteres que están codificados por un solo gen entonces dentro de esta parte azul tenemos por ejemplo longitud de ciclo arquitectura de la planta la morfología de la planta algunos caracteres que estén relacionados con componentes de rendimiento y bueno también la tolerancia herbicida es importante que ya se obtiene a través de transgénesis poder obtenerla a través de CRISPR-Cas muchas de estas cosas que les estoy contando la mayoría no están en el mercado hay muy pocos de estas ediciones de estos productos en el mercado hay un champiñón que no en donde está retardado el proceso de oxidación eso está ya en el mercado hay una soja editada en Estados Unidos pero no está editada a través de CRISPR-Cas bueno es muy amplio el tema hay mucha bibliografía y es bastante difícil trabajar con toda esta bibliografía por eso apuntamos a hacer las encuestas a los científicos que trabajan en Argentina con esta técnica y los que trabajan en mejoramiento vegetal las limitaciones que ven es la disponibilidad de información genómica que quiere decir que el cultivo no solo esté secuenciado del genoma sino conocer las funciones de los genes y disponibilidad de esos genes los sistemas de regeneración in vitro que son importantes la regeneración in vitro tanto para esta herramienta como para la transgénesis cómo transferir el ADN o sea dentro de la célula cómo transferir este sistema CRISPR-Cas adentro de la célula también es otro tema la imposibilidad de mejorar caracteres de herencia cuantitativa por lo que les conté podemos modificar caracteres codificados con un solo gen el costo y el tiempo de adquisición de los insumos que son importados y la disponibilidad de personal capacitado les cuento rápidamente que una de las de las desventajas entre comillas del sistema por esto que les conté de que esto tiene que ser muy preciso el ARN guía para que la mutación sea en un solo lugar del ADN y no haya lo que se llaman off target y ese es un riesgo de esta tecnología el hecho de que haya off target ¿no? de modificar en otro lugar del ADN no deseado y bueno en el caso del mejoramiento vegetal a mí me llamó la atención eso de que a partir de la encuesta no fue una de las desventajas no fue la aparición de los off target que probablemente en otros ámbitos ya sea en el animal o en el ámbito de la medicina humana podría llegar a hacerlo en el caso del mejoramiento animal tenemos un relevancio te aviso ya para que vayas dale gracias sí gracias muy largo en el caso del mejoramiento animal estamos trabajando todavía los datos pero mayormente las modificaciones mediante esta tecnología son por ejemplo mejorar los rasgos productivos y de calidad mayor producción de carne mayor producción de músculo y menor porcentaje de alergenos poder modificar características de calidad por ejemplo bueno otro la actitud física es importante también la resistencia a enfermedades poder en esto que les contaba son caracteres codificados por un solo gen también mejorar el animal perdón el bienestar animal en el hecho de que podemos hacer el descornado o la castración a través de herramientas de edición génica poder modificar esto ¿no? sin tener que hacer sufrir al animal con estas prácticas otra aplicación es lo que se llama Gene Drive que es poder controlar especies plagas en el ganado o en humanos por ejemplo en el caso de insectos vectores de enfermedades y en este caso es una herramienta digamos es controversial el uso de esta herramienta porque por ejemplo una de las formas es el sesgo del sexo de una población por ejemplo de mosquitos sesgar el sexo hacia los machos o sea una población donde mayormente haya insectos machos con lo cual esa población no puede reproducirse entonces bueno esta tecnología en este caso produce controversias ¿no? en este sentido otras aplicaciones de CRISPR-Cas es originar mutaciones dirigidas para estudiar enfermedades de causa genética y acá tenemos los modelos de animales donde se estudiaba esto donde se tenía que hacer transgénesis y ahora podemos hacerlo mediante CRISPR-Cas estas mutaciones para poder estudiar estas enfermedades similares que tienen una similitud ¿no? entre el modelo animal y el modelo humano y poder estudiar estas enfermedades humanas así como hay modelos de ratón también hay modelos de otros organismos como el pez cebra como la oveja y también la posibilidad de evitar cerdos con CRISPR-Cas para el seno trasplante de órganos de cerdo a humano y evitar la incompatibilidad me voy a apurar bueno en el caso de las cuestiones éticas lo que concluimos es que en el caso del mejoramiento vegetal y en el mejoramiento animal no hay tantos problemas éticos y sin embargo digamos habría que evaluar estos estos productos teniendo en cuenta los beneficios para la humanidad ¿no? en el caso de lograr plantas resistentes a insectos obviamente es muy beneficioso ya que evitamos el uso de agroquímicos ¿qué pasa con la percepción pública? es importante que el consumidor tenga herramientas para conocer estos productos y que haya un sustento de información y que no pase lo que pasó con los OGMs que hay una percepción negativa muy importante en cuanto a los OGMs que no pase lo mismo con esta tecnología en cuanto al GIN DRIVE por ejemplo es una práctica controvertida y bueno las aplicaciones en medicina humana ni hablar la parte ética que en esto estamos seguimos trabajando en el proyecto y es importante porque ya se han editado embriones humanos ¿no? entonces hay que poner un poco un freno a esta tecnología ¿no? Bueno acá quedó más o menos la presentación la importancia final finalmente puso una reflexión de Nirenberg que fue un investigador que descubrió el teorema central de la biología molecular y la asociación entre el código entre las proteínas y el ADN donde dice esto digamos que el hombre tiene que ponerse un límite a la investigación porque van a surgir un montón de problemas éticos y morales que no conocemos digamos que no podemos prever ¿no? hay situaciones que no podemos prever que todavía no conocemos en qué podemos modificar un gen y esos genes qué es lo que están incluyendo más de un carácter entonces por eso habría que poner un freno en estas investigaciones más que nada el punto de vista humano por eso es importante este proyecto porque podemos articular digamos las ciencias el diálogo entre las ciencias entre la genética y las ciencias humanas y el día de mañana también en las ciencias legales digamos en todo el tema legal de esta tecnología para poder regularla entenderla y ver cómo se puede regular estos productos y estas aplicaciones bueno muchas gracias disculpen que me trabé al final puse nerviosa por el tiempo pero les agradezco la atención muchas gracias Mariana también muy interesante la verdad que nos hace plantearnos el hoy para ver qué puede pasar en el mañana ¿no? así que creo que eso también nos hace el cric cric en la cabeza para cada cosa que hagamos pensar siempre en futuro seguro bien gracias bueno continuamos teníamos no sé si está en sala Sergio Filipzuc bueno continuamos entonces con Guido Carrillo que nos va a presentar impacto de fechas de siembra de maíz sobre la calidad de la biomasa y su potencial para generar biogas no sé Guido si puedes compartir presentación hola buenas vamos a intentar entonces compartir voy a intentar trabajar compartiendo pantalla entonces compartir aplicación ¿ustedes me confirman que lo están viendo? perfecto ¿sí? sí sí bueno como nos avanzamos entonces son 10 minutos intentaré adecuarme entonces al tiempo propuesto en este caso vamos a tratar un trabajo derivado de una maestría una tesis de maestría llevada a cabo entre las universidades de Concepción del Uruguay y la Hochschule Noi Brandenburg en Alemania el trabajo se titula impacto de fechas de siembra de maíz sobre la calidad de biomasa y su potencial para generar biogas ¿por qué estamos pensando en maíz como cultivo energético? bueno porque es el cultivo de alto rendimiento se destaca por su alto rendimiento por su eficiencia entonces en el uso de espacio comparándolo con otros cultivos energéticos porque también es simple relativamente simple la conservación porque generan el digestato un uso eficiente como materia prima para la producción de biogas es adecuado también como un sustrato de fermentación en este caso fíjense ustedes una empresa alemana de genética de maíz ellos tienen variedades híbridos en realidad específicos para biogas es decir ya hay biotipos específicos para múltiples usos y también para biogas también por otro lado nosotros como país digamos contamos con una oportunidad enorme dado de que estamos experimentando superficies y rendimientos récord de maíz lo cual nos genera una oportunidad en el caso de maíz para silo también se experimenta en esa misma tendencia un incremento en la superficie sembrada y por qué tratamos sobre fechas de siembra bueno las fechas de siembra en realidad es uno de los pocos manejos a los cuales nosotros como técnicos podemos recurrir a la hora de moriginar los efectos climáticos ¿verdad? a través de la fecha de siembra lo que ocurre es que se va modificando el ambiente lumínico al cual está sometido el cultivo y se van modificando las diferentes proporciones de la planta en consecuencia vamos a obtener por ejemplo en fechas de siembra temprana allí por los meses de octubre septiembre dependiendo la zona estamos en presencia de fechas de siembra temprana los maíces que van a transcurrir este ciclo térmico y radiativo van a ser diferentes aquellos que transcurren en fechas de siembra tardía que fueron sembrados en fechas de siembra tardía generalmente lo que se obtiene en las fechas de siembra tardía son materiales muchísimo más foliosos más fibrosos comparados a las fechas de siembra temprana que tienen muchísima más proporción de espiga ¿no es cierto? entonces los objetivos o el objetivo principal es comparar el impacto de la fecha de siembra sobre la aptitud energética de la biomasa de maíz para biogás los materiales y métodos que utilizamos fue una base de datos proveniente de 10 años consecutivos de evaluación donde trabajamos dos fechas de siembra como les comentaba fechas de siembra contrastantes tempranas aquellas que fueron trabajadas en octubre y fechas de siembra tardías en diciembre las repeticiones suman 430 y están constituidos por diferentes híbridos comerciales y experimentales obviamente que empezamos a analizar diferentes variables en cuanto a la fracción de caña y hoja trabajamos el rendimiento de materia seca en la fracción de espiga también el rendimiento de materia seca de espiga y después de la planta completa diferentes variables para poder componer un indicador de rendimiento potencial de biogás entonces trabajamos con una fórmula desarrollada por investigadores austríacos y alemanes muy utilizada en la industria de biogás donde podemos llegar a estimar el rendimiento potencial de biogás a partir de los componentes de la materia prima que ingresa al biodigestor ¿cierto? esos componentes esta ecuación es sumamente importante la proteína bruta la concentración de celulosa y también la hemicelulosa en el caso de la grasa nosotros no lo medimos pero como es una variable bastante estable lo transformamos en una constante entonces la calidad de la materia prima que ingresa al biodigestor está dado por la potencialidad que tiene su componente para producir biogás individualmente trabajamos componentes principales ¿no es cierto? en un análisis multivariado de todas estas variables cuáles son aquellas que mayor impacto tienen en el rendimiento potencial de biogás entonces lo que ustedes están viendo es un análisis de componente múltiple los circulitos verdes nos refieren a la fecha de siembra temprana y los rosados a la fecha de siembra tardía lo que se puede ver es una asociación muy clara entre el rendimiento potencial de biogás y los rendimientos de materia seca tanto de espiga como de caña y hoja noten también que es muy importante el peso que tiene la concentración de proteína bruta por otro lado se puede distinguir que por ejemplo la hemicelulosa y la lignina están más relacionadas con las fechas de siembra tardía y estas también condicionadas por la temperatura hacia el otro extremo en el cuadrante superior izquierdo de la pantalla la radiación y la digestibilidad tienen un vínculo interesante y digamos no es tan claro como en la fecha de siembra tardía pero si están asociados a las fechas de siembra temprana obviamente que el coeficiente fototermal también tiene bastante impacto en la digestibilidad notense también que el rendimiento potencial de biogás no es tan notorio el peso que tiene la digestibilidad ¿no es cierto? como una variable directa otro análisis que hicimos fue la variación de los diferentes factores que hacen al rendimiento potencial de biogás como es su dispersión en fechas de siembra temprana y fechas de siembra tardía en este momento lo que les voy a mostrar es simplemente las principales variables el rendimiento potencial de biogás es muchísimo menos variable en las fechas de siembra tardía respecto a las fechas de siembra temprana lo mismo acontece con el rendimiento de materia seca de espiga y el rendimiento de materia seca de caña y hoja el de espiga es el color amarillo y el de materia seca de caña y hoja es el verde pasa algo similar en ambas variables con fechas de siembra temprana los techos de rendimiento que se pueden alcanzar son más altos respecto a las fechas de siembra tardía sin embargo en las fechas de siembra tardía la variación es menor son más estables al contrario ocurre con la proteína bruta que es el gráfico que está abajo a la derecha en un color violeta donde la menor dispersión se da en las fechas de siembras tempranas por último lo que tratamos de mostrar es a lo largo de la década evaluada cómo fue la evolución de los genotipos de maíz respecto a su aptitud para producir para producir biogás entonces trabajamos con ecuaciones de regresión y obviamente comparamos las dos fechas de siembra las fechas de siembras tempranas son los círculos verdes y las fechas de siembras tardías son los rojos el gráfico con el número uno nos está indicando el rendimiento potencial de biogás respecto a esta variable a lo largo de los años lo que se puede identificar es que hay una tendencia positiva es decir que si hubo una evolución en la actitud de los híbridos para producir biogás principalmente esa ganancia estuvo dado al principio de la década por la fecha de siembras temprana y al finalizar la década casi que no hubo diferencia es decir la fecha de siembras tardía pudieron igualar los rendimientos obtenidos al inicio de la década y eso está dado principalmente porque al inicio de la década los materiales tenían un mayor peso del componente de espiga luego en el rendimiento de la materia seca de caña y hoja las fechas de siembra tardía no han mostrado una tendencia tan marcada como las fechas de siembras tempranas en cambio en la digestibilidad si es notorio el avance que han tenido los materiales sembrados tardíamente respecto a las fechas de siembras tempranas para finalizar una serie de conclusiones sencillas simples para que nosotros nos llevemos como idea de que no hay una diferencia estadística para el rendimiento potencial de biogás entre fechas de siembra no se pudo expresar las fechas tardías expusieron los componentes del rendimiento potencial de biogás a una menor variación dado por los principales elementos que componen el rendimiento potencial de biogás que es la materia seca de caña y hoja la materia seca de espiga y la concentración y perdón y el rendimiento de materia seca de planta completa también se observó una evolución positiva en la actitud de los híbridos de maíz lanzados al mercado para la producción de biogás hacia el final del periodo de evaluación es decir los híbridos modernos cuentan con una mejor aptitud para la producción de biogás que al inicio de la década evaluada finalmente les agradezco su atención y voy a proceder a dejar de compartir muchas gracias perfecto gracias Guido la verdad también muy interesante el trabajo se aprueba lo compartido con nosotros y has cumplido en tiempo así que Regio gracias bien a continuación Camila Vázquez va a presentar su trabajo de análisis de poblaciones de Baguinia Forficata Provinosa provenientes de la provincia de Buenos Aires mediante SSRS transferidos de CERCES hola ahí voy a ver algo compartir directivo si toma su tiempo por ahí para que vayan subiendo ¿lo tienes abierto en la en la computadora en trabajo? si estoy intentando compartir pero no sé por qué no me aparece bien Tal vez es por conexión, no sé La verdad es que no sé por qué no puedo No me deja No me enviaste el trabajo, ¿no? No Creo que te lo envió Micaela López A ver si por ahí me lo puedes compartir vos ¿Quién? Micaela López Ah, lo había subido Sí, acá al Al colaborador Por ahí lo puedes abrir No sé, a mí justo ahora No sé qué pasó Pero espérate que lo busco en el correo Me parece que no sé si te lo mandaron No, no lo tengo ¿Por la duda? Sí, sí, porque no, no lo tengo Perdón Ya ajustamos este tema ¿Me quieres enviar por el chat el mail? Bueno A ver, ya te lo mando No, no lo tengo Gracias Lisset No sé si Yo no No tengo la presentación de las chicas Por eso es que no lo puedo Presentar Y ellas no pueden Ahí Chicas, ¿quieren que les digamos Daniela, hola, buen día? ¿Quieres que te diga cómo presentar? No, es que Es la Es la presentación de Camila Camila Digo, de decirle a Camila Cómo es Sí, no, pero es que Me parece que no me deja por conexión Por eso Ahí te lo envié No pudiste subir el archivo Compartir archivos Sí Acá ya lo Ya lo tengo abierto A ver si lo puedo Compartir yo Ahí vamos Camila, ¿no lo has podido subir A compartir archivos Por la conexión que tenés? No, sí Ya lo había subido Cuando me conecté al principio Pero ahora no me parece Ah, bien Ahí lo puedo Si no No en pantalla completa Porque para pantalla completa Hay que cargarlo como archivo Pero acá está el de Camila Lo acabo de subir ¿Está bien? Ah, genial No, ahora no Ya, ya se los pongo Me parece que el que acabas El que acabas de subir Es nuestro El de género Voscaste recién ¿Este es el de análisis de poblaciones? Sí, es este Sí, sí, sí Bien, a ver Ahí lo estoy cargando Fíjate si es ese Indícame cuándo te lo paso Por favor Dale, muchas gracias Bueno Perdón por los inconvenientes A veces falta la conexión Bueno, mi nombre es Camila Vásquez Y voy a presentar el trabajo Análisis de poblaciones Lleva unión por picata Subaspecies prinoza Provenientes de la Provincia de Buenos Aires Mediante el uso de SSR Transferidos de CERTI En ese trabajo También Trabajaron Fabiana Mirra Diana Spotorno René Fortunato Y Nicadela López Ahí sí creo que puedo pasar Así que Gracias Bueno En cuanto al género Baguiña Posee varios representantes Que son utilizados En América del Sur Para aliviar afecciones En especial las analgéticas E hipoglucemiantes En el marco de esta investigación Se ha elegido Baguiña por picata Subaspecie prinoza Que es comúnmente conocida Como pezuña de vaca Y es un árbol nativo De la familia de las leuminosas En Argentina Se distribuye en el centro Y el norte Y además Se puede encontrar En Brasil Paraguay Y Uruguay Esta especie Se caracteriza Por sus racimos De grandes flores blancas Y sus hojas Bilobuladas Bien definidas Que se pueden observar En la primera foto Esta es la característica Por la cual Se conoce Comúnmente Como patada de vaca O pezuña de vaca En el marco De este proyecto Se eligió Baguiña por picata Debido a su conocida Actividad hipoglucemiante La cual es utilizada Popularmente En pacientes Con diabetes Existen estudios Realizados por Tisolati Y de tal en 2003 Sobre extractos De vaca De vaca Por picata Que mostraron La presencia De compuestos Flavonoides Basados en Glicócidos De carcetina Y cancerol Que se consideran Los responsables De las propiedades Teopéuticas Los glicócidos De cancerol Y carcetina Ya han sido Descriptos En vaca Y una 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 vaca Que utilizan Los pacientes Diabéticos Previenen De la actividad Extractiva De poblaciones Silvestres Lo que conlleva A la pérdida Del recurso Genético Y de la alteración Del ecosistema A su vez Esto no asegura La calidad De lo comercializado Y la autenticidad Del producto Sobre esta base Es entonces Que la caracterización De poblaciones Y de su actividad Biológica Otorgaría Un valor agregado A un producto Comercial Y controlado En la actualidad No existen Estudios Evaluaciones De poblaciones En baguña Por cicata Subaspecio Prinosa Mediante el uso De marcadores Moleculares Ni cuando se inició El proyecto Existían Marcadores Moleculares Diseñados Para la especie Es por eso Que dentro Del proyecto En estudios Previos Se evaluó La transferencia De marcadores Moleculares Provenientes De dos Especies Afinas Que son Cercis Chinensis Y Cercis Canadensis La transferencia Fue efectiva Y es por eso Que se continuó Con este proyecto Bueno El objetivo De este trabajo Consistió En la evaluación De la variabilidad Genética De baguña Por cicata Subaspecinosa Dentro de la provincia De Buenos Aires En cuanto a los materiales Y métodos Se recolectaron Hojas Jóvenes De baguña Por cicata Se extrajeron Una o dos hojas De cada hendido Seleccionado Y se colocaron En bolsas Correctamente Rotuladas Con silica Gel Estas muestras Pertenecían A poblaciones Naturales E implantadas De los distintos Partidos De la provincia De Buenos Aires Y algunos hendidos Correspondían A una población De Córdoba Las muestras De Córdoba Fueron incluidas Para evaluar Si existe Variabilidad Ligada A la distancia Geográfica En cuanto a la Extracción De ADN Se realizó Mediante el protocolo CTAB Y luego Se cuantificó La ADN Extraído Con nanodres La amplificación Se realizó Con PCR La visualización De los productos De PCR Fue mediante Electroforesis En geles De poliaquilanía En cubas De secuenciación Finalmente Se realizó La tinción De los geles Mediante el protocolo De DEMBOSA De tal Bueno Debido a las restricciones De circulación Por la pandemia Que ocasionó El COVID-19 El análisis Se tuvo que reducir A 5 marcadores Moleculares En un grupo De 43 individuos De poblaciones De Buenos Aires Y la población De Córdoba Y a otros 5 marcadores Moleculares En un grupo Distinto De 40 individuos Que esta vez Eran solo De Buenos Aires Bueno Los resultados Los agrupamos En dos tablas La primera De los primeros 43 individuos Y la segunda De los 40 individuos En donde se describe Bueno No creo que lo puedan Llegar a ver Porque lo achiqué Demasiado Para que entré Pero se ve El peso esperado En cada uno De los marcadores Correspondientes A Serticinensis Y Serticanadensis Los pesos Observados En Baguña Porticata En la mayoría De los individuos Y luego Para cada individu Se colocó El número Cero Cuando amplificó En el peso Promedio Observado En la mayoría De los individuos Uno Cuando amplificó Un peso Distinto Al promedio H Cuando el individuo Es Heterocigota Para el locus En estudio Y nueve Cuando no amplificó Bueno Les cuento Más o menos Lo que se ve En la tabla Pero se ven Varios ceros Varios unos Algunos nueves Y algunas H Por lo tanto Los resultados Mostraron Variabilidad Entre los individuos Tanto Entre poblaciones Como Dentro De una misma Población A su vez Los individuos De Córdoba No amplificaron Distinto A los De Buenos Aires Sino que Están dentro De la misma Variabilidad Bueno Dado el alto Grado de polimorfismo En la mayoría De los marcadores Utilizados Se puede decir Que existiría Una potencial Variabilidad Relacionada A la bioactividad En cuanto A las diferencias Encontradas En la amplificación Para los distintos Marcadores En las poblaciones Analizadas Se pueden observar Que las diferencias Son frecuentes Y que incluso Es posible Comparar Y agrupar Las poblaciones Según su peso De amplificación Bueno Como dije Anteriormente La población De Córdoba No representó Una variabilidad Mayor Con respecto Al resto De los individuos Es por eso Que se puede inferir Que la distancia Geográfica Entre la población De Córdoba Y las demás Poblaciones De Buenos Aires No es un factor Que se pueda ligar A la variabilidad Los resultados Arrojan diferencias Notables Entre los individuos Y las poblaciones Analizadas Sin embargo Dada la poca cantidad De marcadores Que se logró Analizar Por el tema De la pandemia No fue posible Realizar un análisis De variabilidad Genética De la especie Sino que Se tendría Que seguir Analizando Otros marcadores Y más individuos Para poder Realizarlo Realizar El análisis Poblacional De Baguña Porficata Subocesioprinosa En diversas regiones Del país Utilizando Marcadores Moleculares Permite identificar La riqueza De la diversidad De la flora nativa Promoviendo así Su conservación Además El registro De esta diversidad Poblacional Permitiría en un futuro El estudio Del perfil Químico Y metabólico De los individuos Identificados La caracterización Y conservación Del semoplasma nativo Posibilitará Proponer inicialmente La introducción A cultivo Y posteriormente Diseños Y procesos Tecnológicos Que lleven A un producto Citofármaco Comercializable Se espera Que la propuesta Planteada Permita contar Con biotipos Identificados Para un futuro Inicio de manejo Sustentable Con inclusión social Que contemple La conservación De poblaciones De estrés Y su hábitat Para aumentar así La producción Y determinar En qué momento Cultivar Y bueno Eso es todo Gracias Muy bien Camila Muchas gracias Por compartir También Estos estudios Muy interesantes Bien Continuamos María Valeria Rico Nos va a presentar Producción de compuestos Polifenólicos Con actividad biológica Por cultivo Sin vitro De Ligaria Cunifolia Sí Sí Ahí comparto 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 la pantalla Perfecto ¿Se ve ahí? Sí A ver ahí se salió No sé Salió Valeria A ver Esperamos a ver Si puede volver A conectar No sé ¿Qué le pasó? Recuerden Que si tienen Alguna consulta Para hacer A los Oradores Vayan Colocando Sus Sus consultas O sus preguntas En el chat Valeria Sí No sé Qué pasó Que al compartir Se me fue Todo A ver si ahora No pasa lo mismo Pero Como que se me fue Internet entero ¿Lo ven en forma De presentación? Sí Sí Perfecto Bueno Gracias Bueno Me presento Mi nombre es Valeria Rico Hoy les voy a presentar De forma resumida Mi trabajo De tesis doctoral Que estoy finalizando Ahora Este año Seguramente Haré la defensa Bajo la dirección De la doctora María Alejandra Álvarez Y del doctor Marcelo Wagner Con una beca Cofinanciada Entre el CONICET Y la Universidad Maimonides Que realicé Principalmente En el CEBAD Que está dentro De la Universidad Maimonides Y también En parte En la cátedra De farmacobotánica De farmacia De química De la UAM El trabajo Se titula Producción De compuestos Polifenólicos Con actividad Biológica Por cultivos In vitro Del diaria Cuneifolia Bueno Les cuento brevemente Un poco acerca De la especie Ligaria Que también se conoce Con el nombre De muerdado criollo Liga Es una planta Perteneciente A la familia De las Lloranthaceas Lloranthaceae Es hemiparásita Se la ve En la Argentina Parasitando Distintos Hospedantes Por ejemplo Espinillo Chañar Inclusive En otros Países Limítrofes Se la vio Parasitando Cactus Está distribuida En Argentina Entre el centro Y el norte Y Se conoce Su uso En medicina popular Por los primeros Inmigrantes Europeos Que la usaban Como sustituta Del muerdado europeo Viscum album Que si bien No es O sea Viscum No pertenece A la misma familia Que Ligaria Viscum Pertenece A Viscaceae Los inmigrantes Europeos Veían similitudes Morfológicas Entre ambas Y por eso La utilizaban Como sustituta La parte Utilizada Son infusiones De hojas Y tallos Principalmente Para Disminuir La presión Arterial En los últimos Años Ya así Se demostraron Distintas propiedades Farmacológicas Como propiedad Antibacterial Antioxidante También se vio Que produce Una disminución Del nivel De colesterol Y También se vio Que tiene una actividad Inmunomoduladora Todas estas Actividades Se deben Principalmente A los Metabolitos Secundarios Que contiene En concreto Al grupo De los Polifenoles Dentro De los Polifenoles Los metabolitos Que se encontraron En Ligaria Son Carcetina Y Glicócidos Proantocianidinas Cuyo Monómero Es la Catequina Y también Ácidos Hidroxicinámicos Por su Condición De Viparásita Resulta Dificultoso Su cultivo Agronómico Y es por ello Que nosotros En este Trabajo En el Proyecto Presentamos Al cultivo In vitro Como una Alternativa Para producir Estos metabolitos De interés Bajo condiciones Controladas Lo cual Permite Estandarizar La forma De obtener Estos metabolitos Y con ello El producto Final Y a su vez Evitamos así Un extractivismo Desmesurado Que podría llegar A comprometer El estado De conservación De la especie Otro Objetivo De la tesis Fue estudiar La dinámica De polifenoles Pero en ejemplares Silvestres Para conocer Cómo Son los contenidos De estos compuestos A lo largo De De distintos Estados fenológicos Y por último También lo que hicimos Fue evaluar Distintas actividades Biológicas Antioxidante Mutagénica Antimutagénica Y antimicrobiana Tanto de extractos De ejemplares Silvestres Como de extractos Obtenidos A partir de los cultivos In vitro Brevemente Para obtener Compuestos de activos In vitro Uno lo que hace Primero es Recolectar la planta Obviamente Seleccionar Distintos Esplantos Cuando A ver Tengamos en cuenta Que nosotros No teníamos Ningún tipo De información Acerca de esta especie O sea Nunca se había cultivado In vitro No había nada publicado Ni siquiera De especies cercanas Con lo cual Empezamos desde cero Y lo que hicimos Fue probar Todos los explantos Hubo que poner a punto El proceso de desinfección Lo cual también Es bastante dificultoso Porque no es una especie Que uno pueda germinar In vitro Entonces Viene con mucha Suciedad Ambiental Y bueno Una vez que uno Logra poner a punto De la desinfección Lo que hace es En el cultivo In vitro Probar distintas Combinaciones De medios De cultivo Base Reguladores De crecimiento A distintas Concentraciones Después también Se proban Distintas fuentes De carbono De nitrógeno De distintas Concentraciones El fotoperíodo Entre otras variables Todo ello es para Obtener callos Que son masas De células Desdiferenciadas Y una vez que uno Tiene una biomasa Suficiente Pasa al siguiente punto Que son los cultivos En suspensión Que permiten Un crecimiento Más rápido Ya que Los nutrientes Están disponibles Para las Para las células Con mayor disponibilidad Que cuando uno Lo cultiva Medio semisólido Y por último El último paso Que sería Escalar a bioreactor Y dentro de cada Una de esas etapas Uno lo que va haciendo Son extractos Tanto de callos O de suspensiones Y de los cultivos De los bioreactores Los cuales Se van a utilizar Para hacer las cuantificaciones Para ver los perfiles De polifenoles Y para evaluar Las distintas actividades Biológicas Bueno Muy resumidamente Lo que hicimos fue Para la inducción De callos Recolectar Ejemplares En Merlo En San Luis Cuyos pedantes Fueran el espinillo Como para fijar Esta variable Y bueno Se ensayaron Diclos protocolos Con biclora mercurio O con hipoclorito De sodio Se probaron Distintos explantos Como por ejemplo Segmentos de hojas Detallos Meristemas Hipocótilos Y embriones Medios de cultivo Como el murallí Ganskú Gamborg White Distintas combinaciones De auxinas Y citoquininas Concentración De sacarosa También Del 2, 3 o 4% Fotoperiodo De 16 horas O de oscuridad Continua Y también La densidad Del inóculo Inicial Para ver El crecimiento De estos De estos Cayos En el tiempo Lo que Observamos Fue que Solo era posible Iniciar cultivos De cayo A partir de O bien Hipocótilos O bien De embriones Y dentro De estos Dos tipos De explantos Los mejores Resultados Los obtuvimos A partir De embriones Con los cuales Obtuvimos Tazas de formación De cayo De aproximadamente El 85% En medio White Con hidrolisado De caseína Sacarosa Al 4% Y utilizando Acidonostal Enacético Y kinetina A las concentraciones Que ven En la pantalla Una vez Que pusimos A punto La iniciación O sea Las mejores Combinaciones Para iniciar Los cayos Lo que hicimos Fue Evaluar El fotoperiodo Lo que vimos Es que Para Para iniciar Los cultivos Era indistinto O sea No había Diferencias Significativas Entre fotoperiodo De 16 horas Y oscuridad Pero sí Había diferencias En el crecimiento A lo largo del tiempo Era Este crecimiento Era mejor En condiciones De fotoperiodo De 16 horas Luego Al evaluar Los contenidos De espenoles Flavonoides E hidroxicinámicos Por espectrofotometría También vimos Que Las condiciones De 16 horas De luz Eran Mejores Que las condiciones De oscuridad O sea Había más producción De estos grupos De compuestos De interés Luego Una vez que Ya definimos El medio cultivo Combinación de hormonas Explanto El fotoperiodo Lo que quisimos Fue Optimizar El tema O sea Las combinaciones De hormonas Para Obtener mayores Niveles De polifenoles Y mejores Índices De crecimiento O sea De parámetros De crecimiento General Probamos Nueve combinaciones Ahora Acá en la tabla No están todas Pero probamos Nueve combinaciones De hormonas Y vimos Que Las mejores Condiciones Eran O bien Cultivar Con 2,4 De A y A o Ana A la concentración Más baja Partiendo De un inoculo Que le llamábamos Alto Que era De 250 miligramos Para arriba Y Luego Lo que vimos En cuanto al contenido De polifenoles En estas 3 condiciones Era que Se obtenían Los mejores Resultados De polifenoles Cultivando Con AIA A la concentración Más baja Que es La que ven Como grisecita La barra grisecita Luego Acá Estoy incluyendo Un análisis Por HPLC Que hicimos A muestras De ejemplares Silvestres En distintos Estados Fonológicos Floración Fructificación Y Post Fructificación Y A Extractos Obtenidos A partir De Los Cayos Cultivados En Diferentes Condiciones Lo que pudimos Ver Es que El perfil De polifenoles Era Muy similar En todas Las muestras Tanto En los Ejemplares Silvestres Como En los Cultivos In vitro Y Bueno Dentro De los Ejemplares Silvestres Vimos Que La mejor Época Para Cosecha Sería La época De Post Fructificación Que es La que Enmarcaban Amarilla Donde El total De los Metabolitos Era Significativamente Mayor Que En el Resto De Los Estados Fenológicos Tanto En hojas Como En tallos Y Vimos 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 También Los Contenidos De Metabolitos De los Ejemplares Silvestres Eran Mayores Que Los Que Observábamos En los Cultivos In vitro Lo cual Es De Esperar Luego En las Actividades Biológicas También Vimos Que Los Ejemplares Silvestres Tenían Una Actividad Antioxidante Mayor Que La Que Se Observaba En En Los En Los Extractos De Cayos Bueno El Gráfico De Riva Corresponde Al De Ejemplares Silvestres Como Ven Más O Menos Sea Una Actividad De 1000 Micromoles Equivalentes De Trolox Por Gramo De Masa Seca Mientras Que En Los Cayos Los Máximos Están En 150 Más O Menos Esto Bueno Se Correlaciona Con Los Contenidos Que Observamos Previamente De Antipolifenoles ¿No? Más contenido De Polifenoles Mayor Actividad Antioxidante Valeria Perdón Para que Vayas Redondeando Gracias Si Ya Ya Esté Terminando Y Bueno Cuando Actividad Mutagénica No Se Observó Por Suerte Actividad Antimutagénica No Hubo Bueno Probamos Dos Dos Cepas Distintas TA100 Y TA98 Con Actividad Antimicrobiana Se Observó De Extractos Acuosos Y Metanólicos De Ejemplares Silvestres Contra Estafilococcus Aureus Como Conclusiones Podemos Decir Que Fue Posible Establecer Cultivos Invitro Aligaria Cunefolia Los Embriones Fueron Los Mejores Explantos Iniciales Dado Que Con Ellos Se Obtuvieron Las Mayores Tazas De Formación De Cayos En Medio White Con Sacarosa Producción De Polifenoles Al Optimizar El Crecimiento Y Producción De Los Polifenoles Se Observó Que Era Mejor Utilizar White Con El Agregado De AIA Partiendo De Inoculos Altos En Cuanto A los Ejemplares Adultos La Época De Post Fructificación Resultó Ser La Mejor Para La Obtención De Los Máximos Contenidos De Compuestos Polifenólicos La Actividad Antioxidante Fue Mayor Adultos Contra Estafilococcus Aureus No Se Detectó Actividad Mutagénica Ni Antimutagénica Ligaria Resultó Ser Una Especie De Difícil Introducción In Vitro Los Rendimientos De Polifenoles In Vitro Fueron Bajos En Comparación Con Los Ejemplares Silvestres Y En Futuro Se Podrían Examinar Otras Estrategias Como Elicitación O Cultivos En Dos Pasos Para Obtener Mejores Rendimientos Gracias Muchas Gracias Valeria A ver Cómo Dejo De Presentar Muchas Gracias Valeria Cerrá Directamente La Presentación A ver Si A ver Porque Como Comparto Pantalla Ahí Listo Ya Lo Encontré Perfecto Muchas Gracias Muy Interesante Bien Continuamos Silvia Radice Caracterización Molecular De Especias Nativas De Berberis Del NOA Adelante Silvia Sí Buenos Días Bueno Voy a Compartir La Planta Ya Ahora Se Está Cargando Mientras Tanto Me Presento Yo Soy Silvia Radice Soy Ingeniera Agrónoma Doctora En Ciencias Biológicas Trabajo Como Docente En la Universidad De Morón Y Soy Investigadora Del Conicet Bueno El Trabajo Que Les Voy A Presentar Es El Resultado De Un Proyecto Que Hemos Desarrollado Junto Con La Universidad De Florencia Con El cual Colaboramos Desde Hace Casi 20 Años Y Bueno Es Continuación De Los Trabajos De Investigación Que Encara Nuestro Grupo De Trabajo Que Es El Estudio De Frutales Nativos De La Argentina Bueno Se Sigue Cargando No Sé Por Qué Porque No Es Tan Pesada No Sé Si Tienes Algunas Otras Ventanas Abiertas Por Ahí Cerrá Todo Lo Que Tengas Abierto Lo Puede Estar Pesado Y Baja La Conectividad No No Creo No Entiendo Por Qué No No Está Compartiendo Se Cargó Si No Lo Tienes Abierto En Tu Computadora Lo Había Abierto Y Lo Cerré Porque Compartí Archivo Bueno Voy a Compartir Voy a Compartir Entonces Bueno A ver A ver A ver Compartí Tranquila Que A todos Nos Pasa Y No Entiendo No Entiendo Por Qué Bueno Ahí Ahí Está Cargando Algo Sí Sí Ya lo Cargó Es Esta Presentación Ahí Está Sí Ya está Bien Bien Podés Abajo Que tiene Que Aparecer Lo Ven A Pantalla Completa Sí Bueno Perfecto Bueno Entonces Ya Digamos Un poco La Presentación Ya la Hice Y Voy a Presentar La Caracterización Molecular De Especies Nativas Del Berberis Del No Bueno Los Objetivos Identificar Los Genotipos De Berberis Seleccionados Caracterizar Molecularmente Material Coleccionado En La Zona De Tucumán En La Selva Tucumano Lanense Y La Parte Molecular Se Hizo Seleccionando El Set Más Útil De Marcadores SSR Para Ver Esa Diversidad Genética Y Correlacionar Los Datos Morfológicos Fisiológicos Y Químicos Con Los Datos Moleculares Bueno En realidad Nuestro Trabajo Se Inició Con Digamos El Estudio Del Berberis Micuna Que En La Zona Es Una Planta Espontánea Es Nativa De Tucumán Y Coleccionamos Diversos Genotipos En La Zona De Alto de Medina Mientras Estábamos Trabajando Nos Encontramos Con Otros Ejemplares Que Eran Digamos Muy Similes En Algunas Características Pero Diferentes En Otros Aspectos Como Por Ejemplo Lo Que Estoy Mostrando Aquí Que El Tamaño De La Flor Era Muy Distinto Y Después En Las Evaluaciones En Laboratorio Vimos Que Por ejemplo Había Muchas Diferencias Entre Las Flores Por Inflorescencias El Número De Óculos El Diámetro Del Grano De Polen Así Como También En La Parte Del Pistilo Que Es Importante Porque Es El Que Nos Dará El Futuro Fruto La Micuna Que Es El Berberis Micuna Llamado Vulgarmente Micuna Mucho Mayor Que Estos Nuevos Ejemplares Que Los Locales Llaman Palla Micuna Que Quiere decir Palsa Micuna Y Bueno Un Tamaño Mayor En Cuanto Al Área El Perímetro El Eje Mayor En Ambas En Ambas Especies La Polinización Se Realizó A Través De Insectos Yo Lo había Hecho Con Con Este Con Una Actividad Pero Bueno Sale Así Discúlpenme Bueno En Las Evaluaciones Del Fruto También Encontramos Estas Diferencias Permanentes Siempre Lo Que Señalo En Amarillo Es Que Hay Diferencias Estadísticas Significativas Entre Los Resultados De Los Frutos Del Peso Fresco El Diámetro Ecuatorial La Semilla También El Peso Fresco El Número De Semillas Y También Una Mayor Proporción De Semillas Y La Proporción De Agua Entonces También Esto Perdón Que salió Con También Evaluando El Ciclo Fenológico Reproductivo Vimos Que El Berberis Micuna Iniciaba Su Floración Que es la Barra Esta Que se ve Que se ve En vacío Si no la Otra Es la Del Satcha Micuna Digamos Iniciaba La floración Mucho Antes Que El Satcha Micuna Tanto En el Año 2017 Como En el 2018 Estas Diferencias Morfológicas Y Fisiológicas Pensamos Que Podrían Indicar Una Diferencia De Especies Por Eso Se Encaro El Análisis Genético Bueno Para Esto Que Hicimos Recolectamos Hojas De Estas De Estos Dos Tipos De Plantas Con Distintos Ejemplares Se Conservaron En Alcohol Y Aplicando La Técnica De Doyle And Doyle En El D'Agri Que Es El Departimento Dijense Tecnología Agraria Alimentaria Forestal Y De La Universitat Diferense Se Extrajo El ADN O sea El Material Recolectado Se Hizo Con Material Del Departamento De Burrú Yacú Con Ejemplares Colectados Dos De Satcha Micuna Seis Muestras De Berberi Micuna E Incluimos Un Berberi Micuna De La Zona De Tafí Del Valle Que Es Totalmente Distante A Esta Zona De Recolección Bueno Se Hicieron Las Corridas En Gel De Agarosa Para Ver Si Teníamos El ADN Extraído Perfectamente Y Después Se Hizo La Amplificación De Las Regiones ITS Particularmente ITS1 ARN5 Y ITS2 Conservadores Universales Aquí están Denominados Y A A A La Electroforesis Capilar De Alta Resolución Por La Cual Encontramos Que Las Bandas De Los Genotipos De Micuna Daban Una Cierta Línea Y Los De Sallamicuna En Una Posición Diferente Bueno A Través De Esto De Este Material se hizo la, digamos, la secuenciación, la secuenciación en el Chibiachi es un instituto de Florencia en donde se dedica a estos estudios genéticos, y ahí, a través de la secuenciación de estas fracciones, se obtuvo que los Berberismicuna de Tafí del Valle tenían 712 paredes de bases, los Berberismicuna de Alto de Medina 713 paredes de bases, y el Sallamicuna 716. A través de todos estos estudios, digamos, de la parte que nosotros habíamos hecho los análisis y de las bases genéticas que están en internet, se hizo una filogenia, en el cual, acá les, a la izquierda les pongo la filogenia general de todos los Berberismicuna, y acá en grande el grupo A. El grupo A, entonces, nos da una idea de que todos los Berberismicuna se reunieron en una posición inferior, muy distante de la de Sachamicuna. Es decir, que encontramos una diferencia importante genética. Como conclusiones, pudimos hacer la caracterización molecular de estas especies diferentes, del NOA, se hizo la caracterización, identificación y denominación de esta nueva especie, que la llamamos Berberis burrullacuensis, la cual yo denominaba Sallamicuna, debido a que la encontramos en la localidad de Burrullacu. El material, las secuencias genéticas encontradas, fueron depositadas en el banco de genes NSBI, en el cual quedan registradas, y también se hizo un depósito de ejemplares herborizados en el Instituto Darwinian del CONICET, aquí en Argentina, y en el Centro de Estudios Herbarios Tropicales de Florencia, de Italia. Bueno, las producciones de este proyecto fueron muy interesantes, dado que Samuel E. Pedrazzani, alumno de la Universidad de Florencia, pudo hacer una tesis maquistral, que la compartimos entre ambas universidades. Se hicieron tres publicaciones, en las cuales se detallen todos los estudios de Berberis-Micuna, una, digamos, más de divulgación, que es la micuna, una especie nativa del NOA, como producto no maderable de las yungas de Tucumán, Argentina Forestal, y una muy importante, donde se presenta la especie Berberi burrullacuensis, como una nueva especie de las Berberidáceas. También, en la revista Aglicientia, publicamos todos los estudios que hicimos en detalle del Berberis-Micuna. Bueno, por último, les agradezco la atención en nombre de todos los participantes de este equipo. Gracias. Bueno, muchas gracias Silvia, la verdad que un gran trabajo. Gracias por compartirlo. Bien, continuamos. Continuamos con el trabajo que va a presentar Jorge Torres. Evaluación desde la sostenibilidad en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible del conglomerado barrio La Favorita, Ciudad de Mendoza. Jorge. 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 Sí, sí, estoy compartiendo. Perfecto. Con mi cámara, espero que no... No hay problema de conectividad. Compartir. Compartir. Perfecto, Jorge. Te vemos. Perfecto, bueno, yo no veo la presentación, pero bueno. Bueno, nuestro trabajo es un trabajo que está en proceso de desarrollo a partir de los pasados. Es un trabajo interdisciplinario, donde tenemos disciplinas como las que maneja Mónica Galán y tras la viña en la parte de recursos humanos, Quintana en la parte de ingeniería, Fermani en la parte de ambiente y pertenece al municipio de Ciudad de Mendoza, Héctor Cisneros en la parte de geología y quien les habla, prevencionista de riego, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito ambiental. Quería contarle que... Quería contarle, bueno, que la Universidad Juan Agustín Maza a través del Instituto de Geología de la Universidad realizó un convenio específico con el municipio de la Municipalidad de Mendoza en enero del año pasado. Bajo este marco específico entraron dos proyectos que se complementan entre sí, entre ellos un proyecto que tiene un enfoque más técnico con una investigación cuantitativa que se complementa con el nuestro, que es un enfoque socioambiental con una investigación cualitativa. Todos estos dos proyectos y este conviene basado en las gestiones de reducción de riego de desastre, en la sostenibilidad, y obviamente esto nos lleva a los objetivos de desarrollo sostenible que se está implementando a nivel global, regional, nacional, provincial y municipal. Sabemos que hace más de varias décadas ya los desastres naturales, ya sea por una cuestión natural o por una cuestión antropizada, se vienen desarrollando cada vez en más cantidad y mucho más potente. Lo vemos año a año. Entonces, desde el momento en que se hizo la primera conferencia de la reducción de riego, pasando por el Tratado del Yogo, llegando al marco de Sendai, donde se crea la Agenda 2030, que propone los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un gran paraguas donde abarca todas las variables que hay y que hacen a la comunidad en cuanto a su protección como a la calidad de vida. No podemos dejar de tener en cuenta que esta sostenibilidad está hablando de un equilibrio entre lo ecológico, lo económico y lo social, por lo que el proyecto nuestro que está en desarrollo, que se plantea, viendo esta comunidad que en particular, que la falta de información y la coordinación de todos los recursos materiales humanos que tiene este conglomerado urbano, aumenta las vulnerabilidades. Entonces, hace más deficiente la toma de decisiones en cuanto nos referimos al diseño de planes de contingencia en particular. Entre los objetivos, entonces, que nos planteamos es relevar y realizar toda la información, no solamente de la parte del conglomerado, sino la parte local, regional y global. Porque hay una interacción entre todos los sistemas, que es importante tenerlo en cuenta, y que eso sería también actualizar los datos que al momento no hay. Con esto, era definir los sectores problemáticos respecto a los riesgos naturales y antropizados, evaluar el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible en lo posible, sobre todo con los indicadores, los 102 indicadores que la nación, que la Argentina asumió, para realizar propuestas de planes de contingencia y protección ambiental. A grosso modo, podemos decir que la provincia de Mendoza se caracteriza por una variedad de geoformas, es decir, tenemos en poca, fíjense, en poca superficie, voy a poner el puntero, a ver si se ve, en poca superficie, ¿no es cierto?, tenemos la precordillera, la precordillera frontal, la precordillera, esta zona, todo el pie de monte, que tiene una vasta extensión que abarca el departamento de Las Heras, el departamento de Ciudad, donde nosotros hacemos nuestro estudio, el departamento de Godoy Cruz, y el departamento de Luján de Cuyo. Fíjense que todo en esta vasta extensión tenemos justamente el enlace entre lo que es la montaña y la parte de la llanura donde está más la mancha urbana, la cual, como ven, se va extendiendo hacia el oeste, hacia las pendientes mayores que tiene el pie de monte mendocino. Entonces, a ver, vamos a acotar nuestro trabajo al conglomerado de las favoritas, que se encuentra en el departamento de Ciudad, al oeste, casi lindando con el pie de monte mendocino. Fíjense, para los que no conocen, acá tenemos el tan conocido Cerro La Gloria, que es muy turístico, tenemos el Parque General San Martín, tenemos el conglomerado que se encuentra entre el dique Papagayo, en esta zona, y el dique Frías, que está acá, que se lo ve, ¿no es cierto? Tenemos la calle principal del Libertador, que cruza al Parque General San Martín, y va directamente al microcentro mendocino. Los eventos de desastre que se desarrollan en este sector, en la provincia, como saben, son el tema de sismos, los terremotos, y grandes sismos, este, por ejemplo, es del 1985. Después tenemos los aluviones e inundaciones, fíjense, esta en realidad es una imagen muy actual, es de diciembre del 2000, de 2020, donde hubo una gran lluvia en poco tiempo, y con descenso de la temperatura, hizo que se taparan las acequias, y que bajara, ¿no es cierto?, en forma, con gran velocidad y abundancia. Es decir, que esta zona del parque sería acá, donde estoy mostrando con el puntero, sería esta acá. Esto, estas aguas llegaron hasta el microcentro, donde se produjeron justamente las inundaciones. También, el tan conocido viento sonda, es una imagen no tan vieja, desde el 2019, como ven ahí, hace dos días tuvimos un viento sonda, donde causó 38 focos de incendio, con una velocidad de 70 km por hora, hubo caída de árboles, daños materiales en autos y viviendas, y dos heridos. O sea, que es para considerarlo. Y, obviamente, que esto también trae aparejado el tema de los incendios que cada vez son más recurrentes tanto por ser origen natural como de origen tropizado. Bueno, ya yendo al complejo de la favorita, tomo los datos más relevantes, hasta ahora son 32 barrios con 6 asentamientos nuevos, la cantidad de habitantes es de 22.000 según el Censo 2010, hoy justamente escuché que a partir de septiembre va a estar el nuevo Censo, seguramente se va a actualizar mucho este número, también se destaca que en todo lo que es el pie de monte hay unos 50.000 habitantes, según el Censo 2010. Como falla símica tenemos la falla del Cristo, la falla del Cerro de la Gloria, estas dos fallas son las que son más activas y están sobre este conglomerado, bajo este conglomerado mejor dicho, la falla de Ibizadero Largo y la falla Punta del Agua. Fíjense en esta imagen que marca la característica del relieve, marca la dirección de la escorrentía y acá tenemos el dique Papagayos, ¿no es cierto? el vertedero del dique y estas líneas negras son la forma en que está dispuesto ¿no es cierto? este gran conglomerado o sea que son perpendiculares a las pendientes o direcciones de la escorrentía. Por lo tanto son de gran magnitud cuando ocurren estas lluvias de verano que cada vez son más recurrentes por lo tanto es mayor el peligro y la amenaza que sufre este conglomerado. Bueno, aquí para el trabajo que estamos desarrollando dado la pandemia del año pasado nosotros hicimos un relevamiento de datos nos encontramos que no están todos los datos no están completos por ahí no hemos podido encontrar en los formatos para poder tomarlos y esto hablando un poquito de el acuerdo de Escazú ¿no es cierto? que es un acuerdo donde habla de que la información tiene que estar a disposición de cualquier persona especialmente aquellas personas que son más vulnerables y tienen que hacer las partícipes de las decisiones sobre todo en la cuestión de riesgo natural en las cuestiones ambientales ese fue uno de los comentarios que puedo hacer que pasó del año pasado para este año el municipio hace una intervención en 11 barrios que son los más vulnerables acá están señalados por la línea roja ¿no es cierto? las áreas más vulnerables donde tiene un equipo de campo que está conformado por un ingeniero por un licenciado en ambiente por un asistente un trabajador social y por la parte legal que trabaja en el campo entonces nosotros lo que hicimos es un acuerdo de trabajar complementariamente con ellos para buscar todo el tema de la información en forma directa pero nosotros tenemos que darle algo a la comunidad para que sea justamente sea partícipe y se empodere de todas las decisiones que se van tomando en los planes de condigencia entonces por ese motivo con el interés del municipio y con la aceptación de la Universidad Juan Agustín Maza y la política que lleva adelante de extensión y de comunicación de todas nuestras investigaciones se aprobó la formación de un centro comunitario de reducción de riesgo la favorita cuyo fin es centralizar toda la información y centralizar todas las acciones directas e indirectas con y para la comunidad como resultado esperado nos queda un año y un poco más según lo que vaya aconteciendo es una elaboración de informe social una elaboración de informe ambiental un plan de gestión teniendo en cuenta los riesgos y los objetivos de desarrollo sostenible realizar una educación ambiental a través o de concentración a través de los diferentes medios de educación que cuenta esta comunidad y realizar un mapa de gestión de riesgo colaborativo es decir con la participación directa de de los que justamente habitan este territorio eso en términos generales no me quiero exceder del tiempo si Jorge ya para ir cerrando por favor es rapidísimo gracias hasta aquí llegamos bueno dejo de compartir que no encuentro dónde ah perfecto terminamos entonces bueno muchas gracias Jorge bueno nosotros acá en San Juan sufrimos la misma problemática que has presentado así que muy buen trabajo muy interesante sí esperemos tenemos que tener resultados en el tiempo porque toda investigación cualitativa tiene su tiempo y más trabajando con la comunidad en sí seguro que sí hay que ocuparse que es lo importante hay que ocuparse exactamente bueno voy a dejar compartir pero no encuentro el icono de compartir cerrar la presentación directamente ah perfecto bien y continuando entonces con estos trabajos Sabrina Lollovine puede ser va a presentar el género como perspectiva de estudio y orientación metodológica sí hola qué tal qué tal vamos a poner junto también con Vanina Bianchi sí perfecto las dos bienvenida gracias bueno ahí sí se ve ya vamos arrancando así intentamos hacerlo lo más rápido posible y no extendernos bueno hola a todos y a todas yo soy Sabrina Lollovine mi compañera es Vanina Bianchi ambas somos psicólogas y bueno en primer lugar queríamos agradecer el espacio en este panel vemos que hay como muy ricos debates quizás un poco más diversos a lo que nosotras venimos a contar pero bueno consideramos que también dentro de de la diversidad digamos se dan también los mejores intercambios la exposición que teníamos pensada para hoy tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género en los estudios de investigación teórico metodológico en particular en contextos rurales una perspectiva que hemos incorporado en nuestros estudios que hoy presentaremos dos dos investigaciones que dependen de la escuela superior de ciencias del comportamiento y humanidades y la escuela superior de ingeniería informática y ciencias agroalimentarias de la universidad de morón para empezar digamos queríamos plantear algunos aspectos relevantes con respecto a esto que queremos conversar sobre la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones por un lado digamos plantear qué estamos hablando cuando decimos género digamos primero este concepto es un concepto bastante joven es un concepto que tiene muy pocas décadas de uso es un concepto que comenzó dentro de lo que es el ámbito más de la medicina de la genética luego ya en los años 70 fue incorporado por las ciencias sociales y finalmente también incorporado dentro de los movimientos feministas y se plantea como una categoría útil para poder comprender cómo las diferencias biológicas entre varones y mujeres se pueden transformar en algunas situaciones como inequidades además el concepto de género se plantea como una construcción social e histórica que se va modificando de sociedad en sociedad y también de época en época que nos permite poder comprender estas desigualdades existentes entre varones y mujeres esto lo que nos habla es de un de las relaciones sociales en términos de el género como un concepto relacional que marca tanto pautas y normas de comportamiento de conductas de tiempos de roles para ambos sexos por otro lado queríamos resaltar que dicha perspectiva no solo digamos tiene que ver con la posibilidad de hacer visible estas desigualdades sino que también contiene una propuesta para poder de alguna manera sortear estas inequidades y poder lograr igualdad entre varones y mujeres y por último por un lado digamos queríamos un poco dejar en claro cuando nosotras hablamos de género cuando la idea de poder incorporar género en las investigaciones no es que estamos planteando la idea más metodológica de incorporar varones y mujeres ni tampoco que el género es igual a mujer y tampoco que la perspectiva de género en las investigaciones es agregar algo así como un capítulo más que hable sobre las mujeres y que seamos nosotras las que nos tengamos que hacer cargo de incorporar esta perspectiva en nuestros estudios sino que lo que planteamos en particular es poder incorporar en los estudios en las investigaciones pero también en las políticas públicas que se reconozca la existencia de estas relaciones jerárquicas que se dan a veces de poder que son construidas social históricamente y que también es necesario articularlas con otra matriz de opresiones de categorías sociales como puede ser la clase la raza la etnia el territorio sexualidad etcétera nosotras en particular en nuestras investigaciones en los contextos rurales que venimos a contarles hoy nos hemos enfocado en poder describir la experiencia de las mujeres en particular en torno a lo que es el eje de trabajo doméstico reproductivo y de cuidados y el trabajo productivo pero también la inserción de las mujeres rurales dentro de los que son los mercados laborales consideramos que esto cobra un gran valor es un valor relevante si tenemos en cuenta que la realidad de las mujeres rurales las coloca en una situación bastante desfavorable por diferentes aspectos que nosotras aquí queremos un poco compartirles en particular por la división sexual del trabajo rural tradicional en la cual las mujeres cumplen un rol estereotipado a cargo de lo que vendrían a ser las obligaciones reproductivas y domésticas en donde las mujeres mantienen la mayor parte del tiempo de sus jornadas de vida dentro de las explotaciones familiares haciéndose cargo de este tipo de trabajos durante todo el día siendo que las actividades que muchas veces realizan a nivel productivo ya sea en la huerta en los corrales o mismo también en las chacras en general es más valorado como un aporte o como una ayuda económica más que valorado en el sentido de trabajo además tienen un limitado acceso a las herramientas de trabajo productivo a las nuevas tecnologías y a las capacitaciones que en general digamos este tipo de iniciativas son más destinadas a los varones dentro de la familia por otro lado también tienen falta de acceso a los empleos remunerados y en condiciones dignas hay un bajo control y acceso a la titularización y tenencia de las tierras lo que en general esto recae en la figura de los varones de la familia y que esto a su vez tiene de alguna manera una barrera adicional de acceso de poder acceder a créditos y subsidios en relación a esto se identifica que las mujeres rurales en general suelen tener bajo acceso a recursos económicos del sistema financiero siendo que en general las políticas más de microcrédito son destinadas a los varones de representación digamos de la familia también tienen obstáculos para lo que es la integración y la participación política siendo subrepresentadas dentro de los espacios de tomas de decisiones ya sea en organizaciones sociales en espacios asociativos en citicatos rurales y por último las mujeres rurales van quedando en una situación de mayor subordinación a causa de lo que es la violencia de género que no solo incluye una violencia más del tipo física o psicológica sino también sexual ambiental y en relación a lo económico y lo patrimonial nosotras teniendo un poco en cuenta toda esta realidad en la cual se viene analizando la situación de las mujeres en los contextos de ruralidad y teniendo en claro la necesidad de poder analizarlo estos fenómenos incorporando una perspectiva de género venimos desarrollando dos proyectos de investigación que a continuación vamos a detallarles Perfecto Gracias Sabri para continuar yo Bueno, bien como decía Sabrina nosotros nos encontramos en estos momentos en ejecución dos proyectos uno de ellos es la adaptación sociocultural de un modelo de encuesta de uso del tiempo específicamente para el actor social que nos transformamos en la agricultura familiar como categoría social un poco para presentar las encuestas de uso del tiempo lo que nos permiten es un instrumento que nos va a posibilitar no solo identificar las actividades y tareas dentro de digamos el ámbito productivo y reproductivo sino la forma en que esas se distribuyen digamos entre mujeres y fundamentalmente el tiempo que cada uno de estos actores les destina en ese caso lo que vemos es que también es una distribución diferencial en el programa del tiempo por lo general digamos lo que vamos a poder visibilizar con estas encuestas es justamente el valor económico que tiene el trabajo de la mujer y fundamentalmente en aquellas tareas o las cuales no se percibe después una remuneración económica pero que sí tienen para la reproducción de la vida un valor social y económico específico las encuestas de uso del tiempo tienen hasta el momento por lo que nosotros podemos revisar a nivel latinoamericano un amplio uso pero también una clara limitación que hace al hecho de que son instrumentos metodológicos que se miden en poblaciones urbanas y por ende fueron creados para poblaciones urbanas entonces el mayor desafío en esta instancia es que logramos es adaptar este instrumento para poder ser administrado en población rural tanto a varones como a mujeres y fundamentalmente nosotros nos centramos en el grupo digamos que dedicaríamos a productores familiares o pequeños productores lo que está más digamos reconocido como agricultura familiar estas encuestas claramente digamos permiten hacer un rastreo de una reconstrucción no solo de las tareas y actividades contenidas en el trabajo productivo como interproductivo sino la forma en que se estructura el tiempo y allí hay una clara diferencia entre lo que sucede en los ámbitos rurales con los ámbitos urbanos también amplían y especifican para el ámbito rural aquellas tareas y actividades que digamos son inventadas en los ámbitos urbanos estas encuestas tienen una clara vigencia digamos en Argentina en el año 2019 una ley digamos para incorporarlas dentro del sistema estadístico nacional y contamos con una aconda antecedente claro que fue en el año 2013 donde hubo un módulo en la encuesta permanente de hogares un módulo que se le añadió para poder relevar digamos estos usos del tiempo y esta distribución de tareas remuneradas y no remuneradas lo que pasó digamos en esta experiencia del año 2013 que fue un poco después lo que vimos que se replicaba en otros países es que digamos se tomó en población urbana y cuando se extrapoló a la población rural después esos datos fueron analizados por ende no contamos con hasta el momento con datos específicos digamos de población rural nosotros en estos momentos al armar el instrumento al adaptarlo mejor dicho a población rural encontramos que hay una serie de dimensiones que pueden ser replicadas pero hay otras que necesitan ser configuradas fundamentalmente en lo que refieren las actividades ahí las mencionamos en el power que tiene que ver con datos sociodemográficos entonces hay actividades remuneradas actividades domésticas cuidados tareas agropecuarias tareas de huerto y corral muy específicas pero dentro de estas actividades domésticas digamos lo que por ejemplo nosotras destacamos que no estaban contemplados en estas encuestas que fueron tomadas es una serie de actividades específicas como tiene que ver digamos que amplifican y que podríamos llegar a hablar de una tercera jornada laboral y no de una doble jornada como vienen hablando muchos estudios de género es que por ejemplo digamos en el ámbito rural digamos la provisión de alimentos que aseguren digamos el consumo familiar es una tarea más que cae dentro del ámbito digamos doméstico y a cargo fundamentalmente de las mujeres ya que los productos primarios digamos que van a abastecer a esa familia deberían digamos requieren de una preparación eso no sucede por ejemplo en los ámbitos urbanos lo mismo pasa como una actividad que no hubiera sido añadida en las encuestas que hacen por ejemplo el acarreo del agua el acceso a la leña ese tipo de actividades no son contempladas como trabajo no se estima el tiempo exacto que les instumen a los miembros de esa familia y tampoco se identifica quién es el actor específico que las realiza también por ejemplo en actividades de chacra digamos el poder especificar todo porque tiene que ver con mover la tierra cartil centrar cosecha traslado de producto etcétera digamos hay una serie de actividades específicas que no estaban estimadas y que tienen un valor tanto productivo pero fundamentalmente reproductivo incluimos por ejemplo sí por favor bueno incluimos también actividades de descanso y una serie más de dimensiones para poder visibilizar digamos cómo se estructuran y se organizan estas jornadas tienen un efecto tiene un valor no solo social y económico sino también para actores por fuera de estas unidades productivas y reproductivas sin duda digamos el conocimiento de la estructuración del trabajo del tiempo estimado para esos actores y de las tareas específicas que los concentran permiten permiten perfilar mejor las intervenciones tanto del sistema de salud de los servicios de extensión rural del sistema educativo avanzo un poco para cerrar ya y no demoramos el segundo trabajo que estamos es con Tanderas fundamentalmente con trabajador desalariada en el rubro de ambos encontrábamos digamos la figura de las mujeres fuertemente reconocida a diferencia de otros rubros productivos pero no así una reconstrucción de la historia vital del trabajo de las mujeres y sus inserciones allí empiezan a jugarse digamos cuestiones específicas en el género en relación a cómo se insertan las mujeres en el mercado laboral formal en la industria candera digamos el recorrido que hacen y fundamentalmente digamos la inserción tiene que ver con la feminización de ciertos componentes dentro de los circuitos industrializados justamente en estos momentos nos estamos encontrando con Sabrina elaborando estos primeros grupos focales para poder hacer una reconstrucción lo más precisa posible sobre cómo son estas inversiones y el desarrollo de ellas dentro de la industria candera no me quiero ir demorando porque ya nos pasamos Sabi no sé si querés a modo de conclusiones no la escuchó Sabrina bueno bueno a modo de cierre algunas cuestiones que nos parecieron no no ahí ahí estamos muteando no lo hago chiquito así no los no los entretenemos más queríamos dejar en claro como dos cosas a destacar por un lado la necesidad de poder articular en las investigaciones el aporte de otras disciplinas en particular nosotras destacamos el aporte desde la psicología en las temáticas rurales que consideramos que puede tener mucho valor para lo que es el análisis de fenómenos psicosociales pero también una importante validez científica teórica pero también política y social de poder incorporar esta perspectiva de género haciendo visible las experiencias de las mujeres y pudiendo analizar estas condiciones de desigualdad para lograr tener herramientas teóricas datos información que colaboren con la equidad de género cerramos gracias bueno muchas gracias Vanini y Sabrina la verdad que también ojalá que tengas frutos interesantes bien gracias continuamos con la última presentación de Luciano Donadío la política de acceso y distribución de beneficios derivados del uso de recursos genéticos en Argentina bueno adelante Luciano no sé si vas a poder compartir puse compartir pero no sigue la presentación anterior no sé si se ve la mía a ver yo ya puse compartir no se ve tarda un ratito en cargar puede ser bueno cualquier cosa eran solamente algunos disparadores no había mucho texto puedo hacer puedo hablar directamente bueno yo me siento en particular me siento el sapo de otro pozo porque después de escucharlos a todos ustedes o sea mi perfil es completamente distinto al resto de los expositores yo soy abogado de formación luego hice mi doctorado en derecho internacional y actualmente soy diplomático cuando estaba vivo en Ginebra cuando estaba en Buenos Aires era negociador sobre biodiversidad y actualmente soy el negociador de agricultura por parte de Argentina ante la organización mundial de comercio entonces tengo un proyecto de investigación en la universidad siglo XXI desde hace muchos años donde trabajo hace muchos años y bueno y he ido un poco digamos juntando la pata académica con la profesional o con la digamos con la diplomática para hacer digamos circular este tipo de conceptos porque muchas veces en la formulación de la política exterior nos faltaban esos elementos entonces yo ponía ¿cuál era el disparador de esta investigación? bueno el disparador fue la necesidad la necesidad porque muchas veces la agenda internacional va marcando la agenda doméstica y siempre pienso que la Argentina es como un fórmula 1 pero que todos sus componentes están desarmados entonces hay veces que hay faltas de comunicación entre los ministerios y muchas veces hay falta de comunicación con la comunidad científica entonces en el caso de biodiversidad siempre se había dado siempre se ha dado mucha atención al componente de la conservación al componente del uso sustentable pero el componente sobre acceso y distribución de beneficios vinculados a la utilización de los recursos genéticos es como el componente no digamos no visto o poco visto entonces una de las negociaciones que encontraba digamos o posiciones que se referían a los recursos genéticos por el valor en sí mismo de la biodiversidad es decir posiciones muy vinculadas a la conservación y luego posiciones que estaban totalmente en el extremo es decir el recurso genético es solamente un insumo para la producción tanto sea digamos tradicional o moderna digamos vinculado a lo que es la biotecnología entonces yo mientras los iba escuchando a ustedes muy interesante muchas veces pensaba que hablaban en otro idioma iba descubriendo de que estas preocupaciones que yo tenía al momento de postular posiciones de política exterior en el campo de los científicos están resueltas digamos pero eso no circula hacia los formadores de posición a los formadores de la política pública entonces en la investigación lo que nosotros hicimos fue ver cómo se construye cómo se puede construir esta política nacional de recursos genéticos de acceso y distribución de beneficios y notábamos de que hay un marco normativo que lo da la propia constitución que es que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales incluidos los recursos genéticos entonces digamos yo no podía hacer política exterior en la medida que no tenía digamos ese componente de que pasaba en las provincias entonces empecé a través de la universidad lo que empezamos a hacer era estudiar digamos normativas provinciales y así así como encontramos provincias que están súper avanzadas en sus marcos normativos encontrábamos provincias que directamente o tienen un tratamiento marginal o que no están actualizados a los debates actuales que se dan vinculados a los recursos genéticos a nivel nacional el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tuvo sus avances a través también del COFEMA que es el Consejo Federal de Medio Ambiente hay una nueva reglamentación una nueva resolución sobre acceso y distribución de beneficios de recursos genéticos pero sigue habiendo digamos esta falta o sigue habiendo espacio para una mayor coordinación interjurisdiccional y a nivel internacional lo que encontrábamos era que bueno todas estas descoordinaciones que nosotros vamos arrastrando desde abajo hacia arriba también se observan a nivel internacional y tenemos estados que están súper avanzados y con sus posiciones muy claras y otros estados donde digamos que tienen visiones totalmente o que no tienen posición o que tienen posición totalmente diversa en el caso de Argentina lo que nosotros veíamos es que los actores que están vinculados a los recursos genéticos son múltiples vamos a tener desde la comunidad científica que hace esta investigación que ustedes han presentado y luego vamos a tener a la farmacéutica vamos a tener empresas que hacen cosmética las empresas que hacen desarrollo de semillas o sea hay un sector privado fuertemente vinculado a los recursos genéticos pero que no tiene una conexión directa con la formulación de políticas luego encontrábamos de que muchas veces las posiciones también son totalmente contrarias no los espacios de cooperación o de diálogo son a veces reducidos y lo que terminamos encontrando es que la definición de las políticas de recursos genéticos tienen una participación estatal a nivel nacional preminente una participación de las provincias más reducida y una participación digamos de la comunidad científica o del sector privado que a veces es casi nula entonces como como resultados un poco ya me estaba anticipando como resultados notamos una digamos hay una dificultad en mantener relaciones de cooperación y negociación interjurisdiccional e intersectorial notamos que muchas veces los ministerios de ambiente no están vinculados con los ministerios de agricultura entonces se vuelve a dar esta dicotomía entre la conservación y el uso y los recursos genéticos es como este lugar donde hay un tira y afloje sobre qué rol van a tener hay una ausencia de actores distintos al Estado en la construcción de los marcos normativos y esto que nosotros notamos a nivel doméstico también se da digamos a nivel internacional hay una ralentización de las negociaciones internacionales que actualmente le atribuimos a la pandemia porque ya hace un año y medio que no hay negociaciones presenciales y todo es virtual y la virtualidad ha dificultado el avance de los acuerdos y hay otra cuestión digamos que es estructural que son las diferentes posiciones sobre recursos genéticos y por último para ir terminando porque ya aquí ya está terminando la tarde pero ustedes seguramente que están por ir a almorzar ¿cuáles son los desafíos? hay una digamos ustedes lo notan ustedes lo hablan y hablan de una manera muy natural o sea secuenciaron secuenciaron el ADN o donde lo hicieron ese depósito llevaron un recurso desde la Argentina hacia el exterior utilizaron las nuevas técnicas de edición génica digamos pero todos estos conceptos a nivel digamos de decisores o de formadores de políticas públicas sobre todo a nivel provincial digamos parecieran muchas veces que están ajenos o desconocen cuál es el alcance estas discusiones que ustedes estaban teniendo son las discusiones que se dan en las negociaciones internacionales o sea todo el tiempo todo el tiempo estamos discutiendo si las secuencias genéticas son el recurso genético o son otro elemento ¿por qué? porque si nosotros consideramos a la secuencia como parte del recurso eso abre la puerta a cómo vamos a distribuir beneficios que se deriven de la utilización de esa secuencia si estamos hablando de cómo hay edición cómo se hace la edición génica hay una gran discusión que es si esa si la edición génica cae dentro o cae fuera del concepto que se utiliza de biotecnología en el protocolo de Cartagena entonces estas cuestiones que ustedes tratan en su día a día son parte también del objeto de las negociaciones que nosotros seguimos o cuando decían se puede hacer una castración utilizando la técnica las técnicas de edición génica bueno o sea hay una discusión sobre muy grande sobre lo que es bienestar animal y cómo los países van a garantizar digamos el bienestar animal en los productos que exportan el segundo desafío es tener una discusión a todos los niveles de cuál es el rol estratégico que pueden tener los recursos genéticos tanto a nivel local regional o nacional que esta es una discusión que a ver actualmente atribuimos que la pandemia se ha llevado opuesta a todas esas discusiones pero a mi criterio personal son discusiones que la Argentina como digamos casi decir un país mega diverso debería haber tenido hace varios tiempos y por último estamos hablando de cómo actualizar nuestros marcos normativos cómo gestionar los recursos genéticos cómo dar procedimientos simplificados para los investigadores porque en la actualidad casi que no existe las provincias no tienen procedimientos simplificados para hacer colecta para hacer registros donde tienen que depositar tampoco existen marcos de que un investigador argentino cuando para llevar no sé cómo lo implementan digamos pero para llevar exportar un recurso genético si sigue o no sigue los procedimientos del Ministerio de Ambiente y cuando y cuando secuencia si deposita o no deposita en el Banco Nacional de Datos Genéticos digamos son como todas cuestiones que no que no que no están resueltas en la Argentina entonces digamos nuestra nuestra investigación solamente lo que ha hecho fue como no no solamente o sea lo que fuimos en profundidad y lo que obtuvimos fueron mayores preguntas de de cuáles y distintas alternativas de cómo sería posible desarrollar una una política sustentable de acceso y distribución de los beneficios derivados de la utilización de los recursos así que bueno muchísimas gracias muchas gracias Luciano la verdad muy interesante la mirada de la situación que nos has planteado y bueno y sin querer has hecho también el cierre creo de de un cierre de la sala de todos los trabajos presentados y bueno muchas felicitaciones a todos porque realmente es un trabajo muy interesante y bueno dejo abierto por si quieren hacer preguntas dada la hora nadie ha colocado ninguna en el chat pero si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna alguna consulta bien bueno me queda solamente despedirlo si Mariana gracias no te quería agradecer a vos por tu trabajo y por esta jornada muy amable gracias a todos igualmente a todos y bueno nos veremos en alguna otra oportunidad seguramente a seguir trabajando por la con la investigación un gran apoyo para todas las industrias para las economías y bueno y para el bienestar de todos muchas gracias gracias a ustedes gracias buen fin de semana para todos chau gracias chau gracias adiós chau chau